clavizado de Ben Cosbiojo y Analtubari, una nueva lectura de ese periodo en la que avanzó muchísimo en la senda abierta por Manuel Zapato Oribella en Changó, el Gran Putas. Vamos a ver un pequeño fragmento de Roberto para conversar con José Luis Garcés, que estuvo muy cercano, conoció a Roberto y con él hemos querido pues conversar aquí para hacerle homenaje a este gran escritor cartagenero. Y es que el hecho meditativo, el hecho reflexivo fue una necesidad de la manera como nos encontramos en ese mundo creativo naciente. Como habíamos negado el antecedente, esto se ha visto en muchos momentos de la literatura colombiana. García Márquez dice que entendió el trópico a partir de una novela de Graham Grimm que ocurre en Haití. Otros autores encuentran en Follner o en Cotwell o en Saroyan esa sustancia, ese detonante de lo que van a ser sus narraciones, sus novelas, sus cuentos. De manera que al enfrentarnos despojados a una tradición que no reconocíamos metida en uno, impulsando, continuando algo, sino que era una situación crítica, parece que le daba al escritor la necesidad de un deber, el deber de reflexionar sobre lo que sostenía, que no era una postura de niño caprichoso. Yo recuerdo el gran reclamo que hacíamos sobre la crítica literaria, tema felizmente que se ha convertido en un gran reclamo que se ha convertido en un gran reclamo que se ha convertido en un gran reclamo. A la poesía, a la narrativa, a los ensayos que se están publicando y cada vez más permeando la sociedad para generar diálogos, generar vasos comunicantes, generar debates, que al fin y al cabo es la función de lo que hace un escritor en su tiempo. Sí. Bueno, nuestro invitado José Luis Garcés, a partir de estas palabras de Roberto, quiero preguntarte sobre la evolución de su obra y la perspectiva que tú tienes de ella, José Luis. Bien, gracias. Yo tuve la mala suerte de que se me muriera el compañero de diálogo porque estábamos programados para el día 30, para dialogar acerca de letras nacionales. De todas maneras, yo creo que este gesto de hoy es una forma de recordarlo. Bueno, me gustaría hablar sobre dos cosas breves dadas las circunstancias del tiempo. El Roberto Burgos cantor humano, uno, y el Roberto Burgos cantor escritor. En el aspecto humano, yo pienso que Roberto se destaca en el panorama de las letras nacionales contemporáneas por su temperamento, por su actitud frente a la vida, por sus maneras. Era todo un caballero de la literatura. En un medio que, como se sabe, está plagado de áspides y serpientes. La actitud de Roberto era una actitud distinta. Y eso, a muchas personas, les encantaba, les seducía. Roberto, nunca lo oí hablar mal de nadie. Siempre mantenía la mesura. Es decir, parecía un caribeño en su escritura, pero no un caribeño en su comportamiento. Daría la impresión que había una dicotomía entre el temperamento y la escritura. Pero, esta actitud, que no vacilo en calificar de perteneciente a un hombre bueno, y le decía a un amigo, a mí me interesan mucho las personas buenas, quizá más que las personas inteligentes, le entregaba una caracterización única. Y, a todos los que escuchaba hablar de Roberto Burgos, allá en Montería estuvo Jorge Franco, en la Feria de la Lectura, hace poco, y hablaba en los mismos términos. Hablaba de su bondad, de su temperamento, de que hablaba sin alzar la voz. Y evitaba el titirambo, la crítica injusta, la palabra fuerte o agresiva contra el prójimo. Especialmente contra el prójimo escritor. Esto contrastaba con su escritura. Me gustaría comentar cómo la escritura de extracción oral y conversacional que Roberto plantea en su libro, ya clásico, podríamos decir, en la cuentística colombiana, titulado Lo Amador, es una literatura que sí está hecha con los fulgores, con los arrebatos, con las gestualidades, con toda la efervescencia del Caribe. ¿Quiénes eran sus personajes en esos tiempos y en esos libros? Los arrebatos eran personajes marginales. Eran los personajes de la barriada. Lo Amador es un barrio de Cartagena y era un barrio de estrato uno o cero. Y allí, ¿quiénes habitaban? Pues habitaban los marginados de la tierra, los condenados de la tierra. Allí estaban personas, hombres y mujeres que tenían ambiciones, que tenían esperanzas, que querían salir adelante. Allí había boxeadores frustrados, cantantes que nunca llegaron al apogeo de la canción ni del micrófono. Había locutores en receso con esperanzas de proyectarse en la radio que era muy fuerte en esos momentos y que nunca ocuparon un atril o nunca estuvieron en una cabina radial. Es decir, allí estaba un maremagnum muy específico de las clases marginales y oprimidas de este país. Y allí fue Roberto Abeber. Me atrevería a decir que Roberto Burgos, cuando bebe de esa marginalidad social, y la convierte en texto literario, está ubicándose en una situación pionera en el tratamiento de estos temas. Leer lo amador es leer la Cartagena profunda, frustrada, esperanzada con conseguir cosas y no lograrlas. Y además, sus textos, hechos de mucha oralidad, de mucha frase larga, de conjunciones abundantes, entregaban un sabor muy especial. Entonces, frente al temperamento del hombre apacible, sereno, que no levantaba la voz, que pensaba antes de hablar, encontramos el temperamento escritural hecho con los elementos propios del terruño, con la gente marginal y con un lenguaje que, extraído de la oralidad física, encantaba. Y esto, yo creo que lo colocaba en esos momentos y lo ha colocado en la vanguardia literaria literaria de la cuentística colombiana del siglo XX. Bueno, como bien ha dicho aquí, en esta reflexión inicial, José Luis, ayer escuchaba Alfonso Martán Góngora diciendo que a los escritores se los podía sintetizar, no en los títulos de sus obras, sino en una sola cosa. decía, Kafka era la incomunicación y creo que el Sías Martán el mar, decía que si uno leía el Sías siempre salía mojado o impresionado por los olores marinos. Yo pienso que podríamos decir lo mismo utilizando esas analogías de lo que plantea Martán, que Roberto Burgos Cantor era su obra la podemos decir es la obra de la barriada recursiva en la miseria, como lo ha señalado. Desde lo amador hasta este, su último libro Ver lo que veo, que era el que íbamos a conversar con él en la feria del libro, es eso lo que está ahí, siempre la barriada, siempre estos personajes marginales, siempre el boxeador, la señora de las modistas, los músicos, las prostitutas que salen a trabajar a la ciudad, los artesanos, los ladronzuelos que salen a trabajar en las noches, un trabajo bastante duro eso de meterse a las casas a robar, eso no es nada fácil, hay una historia de un dramatismo extraordinario, entonces eso es lo que deja Roberto como una marca de toda su literatura y si nos ponemos a seguir todas sus obras, El patio de los vientos perdidos, La ceiba de la memoria, una siempre es la misma, son cuentos y relatos y novelas que tienen, dijéramos, este núcleo fundamental, yo pienso que ese personaje central de ver lo que veo que es una señora de 87 años o Tasilia que todos los días saca un taburete y se sienta desde las 6 de la mañana hasta que anochece a ver pasar el barrio, a ver pasar la vida y a partir de ese ejercicio de ver lo que veo construye Roberto su bella novela que es creo una despedida no pensaban morirse pero creo que hoy podemos ver esa novela como una despedida poética de la Cartagena popular entonces para seguir con esto vamos a ver otro fragmento de una entrevista que nos diera Roberto cuando estuvo aquí en uno de los primeros simposios que realizamos aquí en Cali porque las novelas históricas en América Latina no tienen una tradición única sino vienen como planteando desarrollando tres fuentes la fuente paródica con la cual el escritor responde a todo ese mundo de solemnidades de falsos heroísmos y lo aterriza mediante la parodia el humor la mordacidad viene la otra posibilidad la otra fuente que es la novela histórica como corrección de la realidad el escritor encuentra algo en lo cual el poder corrector del arte ya que la vida es caótica en este caso la vida es mentirosa el hecho está exagerado el hecho está deformado por un interés espurio por un interés maligno el escritor con ese poder corrector del arte plantea otra verosimilitud y una una forma que es discutible y de poco interés que es el afán de algunos editores ingenuos que contratan escritores para que le cuenten a los lectores de una manera fácil asimilable un problema complicado como se descubrió el tema de la relatividad como se descubrió el problema del telescopio en Galileo y lo que vio en la luna y como cambió el concepto de gravitación entonces le dicen a un escritor haga una historia que siempre hacemos historias en el tiempo los escritores para vulgarizar ese tema del conocimiento esto obviamente es una tontería pero aparece también bajo el mote de novela histórica en el caso que me corresponde tengo como una idea en clave de humor y es que los cartageneros parecemos de una manera fatal parecemos condenados a escribir novelas históricas no por un reto social no por un reto académico sino porque durante toda la infancia de muchos de nosotros en esa cartagena de los años de antes la cartagena de Luis Carlos López la cartagena de Héctor Rojas Seraso una cartagena acabándose en ruinas sin alcantarillado con los albañales rebosados en esa cartagena había unos personajes que alegraban la vida y estaban regados en las esquinas y eran los famosos guías turísticos era el poder de la imaginación popular porque no era gente formada ni en la universidad ni en el colegio sino que a punta de fantasía sostenían la leyenda de una ciudad que ya no existía entonces esta clave de humor estas personas que iban hasta el delirio en su relato que atrapaban a los turistas a los bogotanos a los antioqueños que llegaban en plan del turismo de entonces que era bañarse en el mar no había otra cosa y ver dos o tres ruinas estas personas lo iban involucrando a uno en una forma de la fantasía que de alguna manera después vuelve esa es mi clave de humor esta perspectiva de Roberto siempre la reitero sobre todo cuando vino a Cali a presentar la ceiba de la memoria que es su gran novela dijéramos de trasfondo histórico y en el como decía ahora retoma mucho de lo que ya Manuel había hecho en 1983 en Changuel Gran Putas en la segunda parte de Changuel Gran Putas donde aparece la Cartagena de la Inquisición toda la resistencia todas las rebeldías de Benkot-Biojo todo el tema de la persecución de las ideas religiosas de los africanos que eran demonizadas por la iglesia y por la Santa Inquisición esto va a tener un tratamiento mucho más amplio en la ceiba de la memoria son siete narradores e introduce en primera persona a Benkot-Biojo y a una y a Analia Tuvari aclarando con Pedro Clavera Alonso de Sandoval Luna Española un personaje que está haciendo contemporáneo haciendo una novela una biografía Tomás Blexoy sobre Claver y el propio padre de Roberto y él mismo aparecen en la novela o sea es un ejercicio extraordinario y nos decía que esa novela surgía precisamente de esa cotidianidad cartagenera que siempre tienen que estar imaginando y explicándole su ciudad a los que llegan eso basta con subirse a una de las carrozas que le dan a uno y esos cocheros inventan dicen lo que no es rigurosamente histórico le crean una una explicación bueno esa es una puente que Roberto supo leer y supo poetizar José Luis yo yo pienso que tú puedes tener una perspectiva interesante sobre estas aproximaciones que tenía Roberto con la historia si si en 2011 lo llevamos a Montería a un festival de la literatura de Córdoba y del Caribe que nosotros modestamente hacemos allá pero que lo hemos venido haciendo con continuidad y tuvimos la oportunidad de charlar sobre el patio de los vientos perdidos que en mi sentir es el apogeo de la literatura de extracción oral y allí notábamos que ese personaje proxeneta Germania que tiene como referencia a un burdel muy famoso en Cartagena que se llamó el niño de oro que tiene como referencia a Bernardo Caraballo entre los boxeadores era una experiencia importantísima en los términos personales porque nos encontrábamos con un Roberto hombre mesurado en el habla y en el comportamiento pero que no tenía ninguna mesura veamos la contradicción cuando de escribir el mundo burdelesco se trataba no reprimía la escritura podría reprimir el comportamiento pero la escritura se soltaba y el patio de los vientos perdidos que ha sido estudiado n veces es una muestra cabal de él es un texto para lingüistas para filólogos y para la gente que quiera gozarlo también porque todo lo que está allí sale de la cantera de Cartagena de la historia cartagenera no hay necesidad de buscar fuentes en este caso letradas para construir un texto literario sino que la misma vida la misma historia que se hace día a día le va proporcionando al autor toda esta información para mí esa es una novela de capital importancia y que representa el bajo mundo cartagenero las aspiraciones fallidas las esperanzas que están en turno de una manera muy cabal bueno gracias vamos terminando nuestro programa de homenaje a a roberto y queremos terminar con un último fragmento de la entrevista que nos diera aquí roberto hace más de 10 12 años yo recuerdo que los libros que los seducían a uno los libros de juan carlos sonetti por ejemplo eran libros que lograban construir un territorio imaginario un territorio que seguramente tenía referencias de determinadas realidades o el Ulises de Joyce que era una biblia al lado de de Rayuela que era el Ulises latinoamericano eran libros que fundaban un espacio y yo creo que por un sentimiento de de intemperie que tiene el escritor a veces va buscando zonas de refugio lugares donde se siente confiado viviendo moviéndose con sus personajes con las aventuras de su imaginación más allá de eso no le encontraría otra explicación pero puede ser algo por ese lado no sé bueno con Roberto para finalizar visitamos unos 3 o 4 días antes de morir a su gran amigo Oscar Collazos con quien tuvo una amistad larga y trabajaron mucho en proyectos literarios y fueron la generación que Manuel acoge en letras nacionales y hablamos de una cosa que quiero decir al final y es que Roberto escribió su autobiografía dijéramos intelectual en señas particulares y ahí con Oscar hablaron de que las memorias de los escritores había que empezarlas antes de los 60 porque después de ahí se olvidaba mucho y decían ambos que Gabo se había demorado bastante en hacerlas de él porque empezó muy viejo y por eso no pudo entregar la segunda y la tercera se quedó en las entrevistas bueno esto esta es una anécdota que les quiero contar para señalar el vínculo de Roberto con una generación la que sigue a Gabo que construyó otro camino muy distinto instalado ya en las realidades urbanas en los barrios él admiraba muchísimo el cuento bomba el libro de cuentos de Humberto Valverde Bomba Camará con Eligio hizo una una serie de 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 emprendimiento que fueron la generación con los que ellos empezaron a dar sus primeros pasos en la literatura colombiana yo quiero despedirme diciendo parafraseando esa bella novela que recomiendo ver lo que veo que Roberto vio lo que vio y lo transformó en literatura y bueno querido Roberto desde Cali desde el del simposio internacional Jorge Isaacs pues tenemos todo para agradecerte los colombianos por el legado y el aporte que le dejas a nuestra literatura y a nuestra cultura un minuto un minuto para decir algo que se me ha venido a la mente hace algunos años es que protesto no me gusta eso que se le pone a los nombres de los fallecidos que descanse en paz yo estoy escribiendo una novela en donde un capítulo significa que no descanse en paz y quiero traer aquí a colación eso para señalar que hombres como Roberto como Manuel no están destinados a descansar en paz porque nosotros los comentamos los leemos los afrontamos y no los dejamos en paz entonces Roberto Burgos Cantor nuestra práctica creativa bueno muchas gracias José Luis y bueno el legado hay que seguirlo leyendo para que él no descanse en paz sino que esté muy ocupado por tanto lector que va a tener de aquí en adelante esta extraordinaria obra que nos ha legado Roberto Burgos Cantor no te salió no te salió no te salió no te salió Gracias. 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 La Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, el Grupo de Investigación Narrativa Colombiana y el periódico La Palabra, les dan la bienvenida a esta décima versión del Simposio Internacional Jorge Isaacs, tras las huellas de Manuel Zapato Olivella, que llega a ustedes gracias a los servicios técnicos y al aporte y apoyo del canal regional Telepacífico. En esta jornada vamos a tener la conversación alrededor de Aproximaciones al Hombre Colombiano de Manuel Zapata Olivella, integrada por Luis Carlos Castillo Gómez, doctor en Sociología y vicerector administrativo de la Universidad del Valle, y Roxana Ponce Arrieta, maestranda en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los dejamos con esta conversación a cargo del doctor Darío Henao Restrepo, director del Centro Virtual y del Simposio. Bueno, muchas gracias a Roxana y una investigadora mexicana que hace varios años viene a nuestro país a investigar sobre Manuel Zapata Olivella, sobre sus teorías de la nación colombiana, la formación sociorracial y por supuesto a nuestro querido compañero, amigo y colega de toda la vida, Luis Carlos Castillo, creo que uno de los hombres más brillantes que tiene la sociología en este país, un gran estudioso de la configuración y del papel de las etnias en la construcción de la nación, en su tesis doctoral, y ahora sobre las organizaciones afrocolombianas, acaba de presentar un extraordinario trabajo. Sé que tanto Luis Carlos como Roxane han leído este libro, que es un libro que desafortunadamente no se ha podido reeditar, solo se tiene la edición del 74 en la enciclopedia del desarrollo colombiano del INCORA, que fue quien patrocinó este libro y por el cual Manuel tuvo la oportunidad no solo de hacer una importante recopilación de lo que había sobre estos asuntos, sino que recorrió el país, hizo muchas entrevistas y entrega este trabajo en donde los colombianos podemos entendernos de dónde venimos, qué ha pasado con nuestras culturas, cuáles han sido los aportes. Sobre esto pues queremos hablar y le quiero dar la palabra a Luis Carlos inicialmente para que empecemos a entrar en materia, Luis Carlos. Bueno, gracias Darío. En primer lugar, agradecer mucho por la invitación al simposio y que además ha tenido la decisión excelente de poner en el centro de esta discusión académica la obra de Manuel Zapata Olivella. Y también agradezco mucho poder compartir contigo esta aproximación al hombre colombiano. Tengo que decir que yo conocí a Manuel Zapata 20 años después que él escribió El Hombre Colombiano. Lo conocí en el año 1994 cuando me desempeñaba en el Departamento Nacional de Planeación gracias a una comisión ad honorem que la Universidad del Valle me otorgó para trabajar fundamentalmente en el primer plan de las comunidades negras en Colombia que la ley 70 del año 1993 había determinado que había que formularse en el artículo 57 de esta ley. Tuvimos en ese momento la oportunidad de convocar a las múltiples organizaciones de las comunidades negras que habían participado activamente en la formulación de la ley 70 y por lo tanto el desarrollo de la ley implicaba la formulación de ese plan. Tuvimos la oportunidad de citar en ese momento los principales dirigentes organizativos de estas organizaciones y en consecuencia invitamos a Manuel Zapata para que él fuera el asesor de esa primera comisión que se había creado en el país y también para que él estuviese en el acto de instalación de esa comisión. Y ese día pues Manuel Zapata llegó, ya tenía un gran prestigio, pero un gran prestigio fundamentalmente entre su gente y cierto prestigio que se comenzaba a construir después de 11 años de haber escrito Changó el Gran Putas y de haber por supuesto escrito este libro publicado en el año 1974. Pero tendría también que decir que su reconocimiento era un reconocimiento escaso y que en la práctica no era reconocido por la producción de un libro como estos tan importante en la producción antropológica y sociológica y sociológica viéndolo en retrospectiva de las ciencias sociales colombianas. Y para sorpresa mía, cuando él abre la instalación de la comisión, lo que hace es plantear ante los diferentes representantes de lo que en ese momento se estaba construyendo en Colombia, como la comunidad negra, lo que hace es desarrollar la gran hipótesis que él plantea exactamente en el libro El Hombre Colombiano. Es más hipótesis que será en la práctica el faro orientador en buena medida de su producción tanto antropológica y sociológica como lo que llevó a la literatura en sus ocho novelas. ¿Cuál es el principio fundamental y la tesis central que él plantea en el libro? Fundamentalmente que las sociedades latinoamericanas y la sociedad colombiana es el resultado de una mezcla compleja, de una mezcla violenta y de un mestizaje donde se recogen los tres troncos centrales que han dado origen tanto al hombre colombiano como al hombre latinoamericano. El tronco europeo, el tronco africano y el tronco indígena de las comunidades precolombinas del continente latinoamericano. Esa es la hipótesis central que él va a desarrollar exactamente en este libro, pero tendría que decir que cuando uno se aproxima a este libro, encuentra que esta hipótesis del mestizaje como el fundamento, el sustento, el sustrato del hombre colombiano, pero también del hombre latinoamericano, esa hipótesis estaba planteada mucho tiempo atrás. Es decir, Manuel Zapata no saca del bolsillo, ni es un rayo en cielo sereno, esa hipótesis tan fuerte que él plantea en el libro, sino que lo había ido pensando durante años, durante décadas, para luego postular con una impresionante documentación antropológica, sociológica e histórica que el fundamento de la nacionalidad y el fundamento del colombiano está en una enriquecida y en un proceso enriquecido del mestizaje, exactamente estos tres troncos del origen del colombiano. Y ya para darte la palabra, yo creo que en este libro, que fue publicado por una imprenta desconocida, la imprenta retrograbado, que nadie la conocía, entonces se publica este libro por esta imprenta, perfectamente desconocida entre nosotros, allí en ese texto está el sustento antropológico, el sustento sociológico y el sustento histórico de Xangó, el Gran Putas. Bueno, con Roxane, pues hay una relación muy linda, porque siempre aparece en Colombia detrás de Zapato Nivella. Ella sí que ha practicado el lema de este simposio, tras las huellas de Zapata. Creo que en muchos aspectos de su temática específica, sabe mucho más que nosotros como investigadores de la obra, porque se ha dedicado juiciosamente a esto ahí, que sea una joven mexicana donde Zapata estuvo, y ahora te pregunto sobre eso, pero contémosle a nuestros televidentes y al público aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico sobre tu investigación sobre Zapata y dialogar con lo que ha planteado el profesor Luis Carlos Castillo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, actualmente estoy haciendo la tesis de maestría sobre el hombre colombiano. Muchas gracias a Darío por el empuje que siempre ha dado a que nosotros difundamos la obra de Manuel en México. Bueno, comienzo haciendo dos precisiones antes de hablar del hombre colombiano. La primera es que a lo largo de la semana hemos visto que los estudios sobre la figura de Manuel se han concentrado en su vasta producción literaria, hay nuevos estudios sobre valorarlo como un pensador de la pedagogía afrocolombiana, sin embargo, considero que una de las facetas de Manuel poco estudiadas es su labor como antropólogo. ¿Cómo podríamos ubicar a Manuel dentro de la antropología colombiana? A mí me parece que puede ser en dos campos, en los estudios afrocolombianos, se le ha considerado como uno de los pioneros junto a Rogerio Velázquez y Aquiles Vescalante, sin embargo, Manuel no se limita solamente a valorar la creación cultural de la diáspora africana en Colombia. La tradición oral, la música, la danza, el teatro. Entonces, él, en el hombre colombiano, ofrece una cartografía cultural de estos sectores y letrados. Por otra parte, sus obras antropológicas van desde tradición oral y conducta en Córdoba, el hombre colombiano en el 1974, después vemos en el 84 etnografía colombiana, en el 87 las claves mágicas de América Latina y la enciclopedia audiovisual de la identidad colombiana, que son 10 volúmenes de programas de radio. En el 2002 vemos que él escribe El árbol brujo de la libertad y en el 97 me salté esta La rebelión de los genes. Ahora, yo creo que no existe una periodización sistemática del trabajo que él hizo a lo largo de todo Colombia. Él menciona en Levántate Mulato que del 48 al 52 hizo un viaje junto con su hermana Delia en el Caribe colombiano y en el 54 va a hacer un trabajo muy importante en el Pacífico. Para el hombre colombiano, él tuvo una beca de conciencias del 71 y al 73, que fue una investigación de la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, en el que estaba integrado por, obviamente, por Manuel, Delia, su familia, Harlem, Edelma y dos sociólogos importantes que son Edmundo y Gregorio Clavijo Parrado. Bueno, ya podemos ubicar entonces al hombre colombiano dentro de esta vasta producción antropológica y me gustaría anotar tres elementos. En primera, ¿por qué es importante estudiar el hombre colombiano en la actualidad? Yo considero que Manuel se puede ubicar no solamente como un pensador de la diáspora africana en Colombia y en América Latina, sino también como un pensador de la nación, desde su identidad afrocolombiana. Por otra parte, como un antropólogo que no está dentro de las academias de antropología en Colombia, él es autodidacta, incluso crea la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas para investigar, para producir conocimiento desde sus propias instituciones y esto es en el marco de otros esfuerzos institucionales que tienen los intelectuales afrocolombianos en la década de los 70s. Vemos, por ejemplo, los esfuerzos de Valentín Moreno en el Movimiento de las Negritudes, vemos a Amir Smith Córdoba también. Y, bueno, otro de los argumentos también es que en el hombre colombiano se condensan muchos planteamientos que él va a posicionar y que va a ir madurando en el primer Congreso de las Culturas Negras en 1977. También en los otros ensayos podemos ver aquí como la génesis de muchos argumentos que él va a estar replanteando a lo largo de esta obra. Por otra parte, considero que hay un aspecto también que no se ha reflexionado sobre Manuel en el sentido de por qué busca redefinir la nación en Colombia. Me parece que en el pensamiento de Manuel sobre la nación hay un pensamiento crítico y una relectura de los problemas de la teoría de la dependencia de Colombia y de América Latina. Él dice en artículos sobre la identidad y la tecnología en Colombia, que se encuentran en la enciclopedia, que si hay una dependencia económica colombiana, por ende va a haber una dependencia cultural y hace críticas muy fuertes al colonialismo de los intelectuales y de los artistas de la época. Entonces, para él hay un problema cultural de alienación de los sectores dominantes en Colombia durante la década de los 70s. Y, bueno, termino hablando un poco de su idea de nación. Me parece que en el hombre colombiano hay una idea de nación diversa, conformada por nueve grupos étnicos y dos estratos que él denomina el estrato académico-científico y el estrato tradicional-empírico y folclórico. Este estrato es el que va a reconocer Manuel en este ensayo. Por otra parte, considero que también su idea de nación es una nación sí diversa, pero también conflictiva, porque él le va a poner énfasis a los conflictos que existen entre estos grupos y al problema del racismo y de la discriminación racial. Bueno, muchas gracias a esta intervención de Roxane. Quiero señalar que cuando Manuel escribe El Hombre Colombiano, 1974, pues ya tiene una larga trayectoria en estos temas, ha recorrido las distintas regiones del país, su Caribe natal, ha estado en cantidades de veces haciendo investigaciones con Delia Zapata en el Pacífico, ya ha hecho su viaje maravilloso por Centroamérica, que está narrado en Pasión Vagabunda, y después, en el visto la noche, su viaje por los Estados Unidos hasta llegar a Harlem. Y ha estado un buen tiempo en México, que va a ser una estancia capital para la formación intelectual de Manuel. De manera que cuando él regresa, no solamente termina sus estudios de medicina en la Universidad Nacional de Colombia, sino que continúa con su labor investigativa, creativa. El de Harlem trae la idea de que tiene que escribir Chambacú, porque él dice sobre Chambacú, tengo un barrio que conozco, donde hay familiares, que es este, como este Harlem, que él vivió y del cual dejó varias crónicas extraordinarias, y recoge también en ese extraordinario libro desconocido, que vamos a publicar en la obra completa con las universidades colombianas, que es He Visto la Noche. Bueno, se ha integrado con nosotros Santiago Arboleda, un gran investigador que es profesor en Ecuador, en la Universidad Andina, Simón Bolívar. Es un gran estudioso de la obra de Manuel, su tesis doctoral fue alrededor de la obra de Manuel. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a Santiago Arboleda. La palabra para que haga algunos comentarios iniciales y sigamos este diálogo con Roxane y Luis Carlos sobre el hombre colombiano y las perspectivas, dijéramos, de la construcción de la nación colombiana a partir de esas tres vertientes que él siempre reconoció como importantes y que lo llevaron a su teoría de la triectnicidad. Gracias, Darío, y gracias a Luis Carlos y Rosana. Bueno, yo creo que es importante colocar el hombre colombiano en su contexto de surgimiento. Colombia está pasando el frente nacional, se está inaugurando una nueva etapa. La pregunta por la posibilidad de refundación de la nación es supremamente importante, el lugar del campesinado ahí. Y hay un contexto de la pregunta por la liberación latinoamericana. Entonces, creo que el hombre colombiano se puede leer dentro de ese contexto en clave de ciencia propia y colonialismo intelectual, por ejemplo. Manuel sostenía una buena relación como costeño con Orlando Falborda. O en clave de ciencia popular, causa popular, el gran manifiesto. Entonces, el gran manifiesto de este grupo. En clave del folclore y las luchas sociales de Carvalho, de Paulo Carvalho. ¿Cierto? Entonces, porque claro, la acepción de folclore que Manuel utiliza en el hombre colombiano es una acepción subversiva, como lo planteaba Carvalho. Entonces, digamos, esa gran pregunta por la nación va a tener ese contexto de emergencia de un conjunto de pensadores y de una idea en Latinoamérica de, por un lado, emancipación y al mismo tiempo, liberación. Está también en el contexto de la emergencia que está teniendo la teología de la liberación. ¿Cierto? Ha pasado la Celan del 68 y están todos esos aires aquí. Y se está preparando, ya para la época, la primera consulta ecuménica, ¿cierto? Que va a ayudar a avanzar en el fundamento de lo que luego vamos a conocer como la teología afroamericana. Entonces, Manuel participa de este... Esto me parece importante para entender por qué ese aparataje conceptual en el hombre colombiano. Porque la pregunta por la nación y una respuesta de, digamos, la pregunta por la nación para sustentar de que es una nación que insiste en negarse por la idea emblanquecida del mestizaje, digamos, que han utilizado las élites. Pero que, si se autorreconoce, tiene la oportunidad de construir un proyecto en conjunto. Entonces, estos elementos contextuales y esa pregunta que nos mete ya, como lo estaba haciendo Rosana, en el texto son fundamentales, ¿cierto? Para poder mirar incluso por qué ese orden es positivo, ¿cierto? Los tres troncos, después la aculturación, dice, ¿y qué surgió de ahí? Ah, bueno, entonces nos comienza a explicar por grupos. Entonces, lo que llama la atención que lo último es una cosa que llama el subgrupo isleño, ¿cierto? Bueno, eso remite a algo que el historiador cartagenero Alfonso Munera en su tesis doctoral, el fracaso de la nación, es decir, es lo que se retoma con todas estas iniciativas en las cuales Manuel va a jugar un papel fundamental. Quiero darle la palabra a Luis Carlos porque sé que ese es uno de sus temas, en su tesis doctoral, etnicidad y nación, para que hagamos ampliar este punto tan importante en el cual Manuel jugó con su obra y con su trabajo, pues hizo un aporte definitivo. Sí, sin duda, sin duda en el libro Manuel plantea una gran hipótesis de la conformación de la nacionalidad colombiana. Y su gran hipótesis es que Colombia es resultado de un profundo mestizaje. Pero nosotros tenemos que diferenciar cuál es el concepto de mestizaje que Manuel trabaja en este libro. ¿Por qué? Porque el concepto de mestizaje, pues ya había sido introducido desde los años 20 en la raza cósmica por Vasconcelos. Y Vasconcelos había planteado que el sustrato también de la sociedad latinoamericana era una mezcla de razas. Él habla de la quinta raza, que es la quinta raza mezclada en la cual descansa el futuro de América Latina. Pero mucho antes, una persona como Renan había escrito en qué es una nación, que también la conformación de las naciones europeas eran resultado de una intensa mezcla de múltiples culturas que se mezclaban y que por lo tanto no existía ninguna raza pura y que finalmente las nacionalidades eran resultados de un intenso mestizaje. El concepto de mestizaje ha sido muy criticado en la antropología y en la sociología como un concepto que podría desconocer sobre la base de la mezcla y sobre todo de una mezcla que tiende hacia el blanqueamiento los aportes de las comunidades negras, de los pueblos negros y los pueblos indígenas. Esa ha sido la crítica fundamental al mestizaje. Pero hay que llamar la atención que Manuel se aparta realmente de esa concepción y él lo que hace es plantear en el libro y en casi toda su producción que el mestizaje está en el fundamento de la nacionalidad pero que esa mezcla que se establece en estos troncos de carácter étnico es una mezcla de carácter creadora. Es una mezcla en la cual se recrea exactamente la cultura, se recrea la producción artística, se recrea la producción material y también se recrea la producción espiritual. Pero hay un punto que es un punto crítico de la aproximación que hace Manuel en el libro de los fundamentos de la nacionalidad y es que la mezcla y el mestizaje en el caso de la nación colombiana y en el caso de la sociedad latinoamericana no está exenta de un proceso violento y doloroso de exclusión de los grupos étnicos negros y los grupos étnicos indígenas. Y esto es lo que a él lo convierte en la práctica en uno de los pioneros, si no el fundador, con Regerio Velázquez de los estudios afrocolombianos. Él es un pionero de los estudios afrocolombianos y un pionero, por supuesto, de los estudios afrolatinoamericanos al lado de Rogerio Velázquez. Su concepto de que en la mezcla hay la riqueza cultural, espiritual y material de la nacionalidad es un concepto que nosotros no lo podemos dejar de lado cuando él establece el concepto de transculturación y que lo retoma, por supuesto, de Fernando Ortiz, pero lo enriquece. Porque Fernando Ortiz, en contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, introduce la categoría de transculturación para discutir con la antropología norteamericana que ha introducido tempranamente el concepto de aculturación. Pero el gran problema de esta categoría, aculturación, es que desconocen la práctica los aportes supuestamente de las culturas, que son las culturas sometidas. Incluso al mismo Fernando Ortiz se la ha criticado porque en sus estudios del contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar se diluye la contribución del negro a la conformación de la nacionalidad cubana. Y entonces, Manuel retoma exactamente esa categoría. La enriquece, la amplía. ¿Y qué es lo que le permite la categoría a Manuel? Le permite fundamentalmente reconocer los aportes espirituales y los aportes materiales de los negros y de los indígenas a la constitución de la nacionalidad. Por eso, también, él se descubre aquí como un pensador poscolonial. Realmente, en el texto del hombre colombiano, él se descubre como un pensador poscolonial. ¿Por qué? Porque además de reconocer las contribuciones de negros e indígenas a la nacionalidad colombiana y que son las contribuciones espirituales, culturales, desde la música, desde el arte, desde la literatura, también Manuel que nos dice exactamente en este libro. Que los negros y los indígenas en ese proceso de mestizaje traumático y violento también tuvieron una participación política, protagónica en la construcción de la nación. Y que no se puede reconocer la construcción de la nación sin la participación política de negros e indígenas. Por eso, en el libro, él le dedica buena parte a estudiar cómo ha sido la historia de la resistencia. Cómo ha sido la historia del cimarronismo de los negros. Cómo ha sido la historia de la construcción de los palenques. Y cómo ha sido la historia del apalancamiento del negro. No sólo en Colombia, sino en América Latina. Y esa es la vertiente y la variante de la contribución política a la construcción de la nacionalidad colombiana. Pero también, recuerdo, que se deriva del libro a la construcción de las nacionalidades latinoamericanas. Y yo creo que eso, esa contribución, a él inmediatamente se le descubre como un pensador de carácter poscolonial. Pero también porque cuando él escribe el libro, lo está escribiendo como un sujeto que ha sido también objeto de sometimiento y desconocimiento. ¿Por qué? Yo pienso que con este libro nosotros podemos también catalogarlo como un pensador fronterizo. Para emplear la categoría de miñolo. Él es un pensador fronterizo en este libro. ¿Y por qué es un pensador fronterizo? Porque esta producción intelectual, que ha sido en la práctica desconocida, ese libro ha sido desconocido en las ciencias sociales en Colombia. Cuando uno mira, por ejemplo, las diferentes bibliografías que se han construido por nuestros colegas sobre cuáles son las contribuciones centrales antropológicas, sociológicas e históricas en los estudios incluso de los afrocolombianos, ese libro no aparece. Ese libro no aparece. Por lo tanto, aquí estamos frente a un fenómeno en el cual también se sepulta, se desconoce, contribuciones de este orden a la comprensión de la nacionalidad colombiana. Para finalizar sobre este punto. Miren, ciertamente, como tú dices, Manuel Zapata fue un médico. Su proyección fue de médico. Y luego se dedicó a la literatura. Él no fue un científico social, no fue un antropólogo, no fue un historiador, no fue un sociólogo. Pero uno se sorprende de este libro porque para poder defender intelectualmente y científicamente los tres troncos étnicos como el fundamento de la nacionalidad colombiana tuvo que pasearse por la antropología, por la sociología y por la historia. Miren, en este libro, Manuel Zapata se descubre como un profundo conocedor incluso de los cronistas. Se leyó a Juan de Castellanos. Se leyó a Pedro Mártir. Se leyó a Fray Pedro Simón. Sobre todo para descartar y para controvertir la construcción de la crónica española que construyó al indio y construyó al negro como seres cercanos al salvajismo. Y él estudia esas crónicas. Y nos dice en el libro que esas crónicas siempre fueron crónicas interesadas que construyeron una imagen completamente distorsionada y falsa de quién era el indígena y de quién era el negro. ¿Y por qué lo hace? Incluso en el libro se pone a discutir y a debatir si efectivamente los indígenas eran caníbales como se le describía en las crónicas de Indias. Y sacó un repertorio antropológico. Se leyó a Marinoski. Se leyó a Rackle Browns. Se leyó la rama dorada de Fraser. Se leyó cultura primitiva de Taylor. Y hace esa búsqueda en los clásicos de la antropología para descartar y controvertir la construcción interesada de la imagen del negro y de la imagen del indio y el desprecio de las élites culturales y políticas que se decía ni los negros ni los indios constituyen un material apto para la construcción nacional. Los negros y los indios están sumidos y congelados en el tiempo. Son culturas incivilizadas, son salvajes. Y Manuel se arma de todo un arsenal de la antropología clásica y de la antropología contemporánea para controvertir exactamente esa imagen que las élites culturales y las élites políticas quisieron construir sobre el indio y sobre el negro. Bueno, después de esta intervención de Luis Carlos Castillo quiero decirles que Manuel en Levántate Mulato, ya un libro de madurez se vincula a grandes escritores latinoamericanos y coloca a tres de ellos como paradigmáticos y claves para su formación de eso tuve la oportunidad de hablar bastante con él. Uno de ellos, José María Arguedas, quizás donde el aporte indígena en el Perú es mucho mayor que el afro, el afro allá son más pequeñas los lugares donde hubo población aunque hay un importante aporte afroperuano. El otro es Juan Rulfo, que fue fundamental para él y creo que para su escritura y para la comprensión de muchas cosas en las cuales él también estaba interesado. Y por último, la vertiente brasileña, que es muy importante para Manuel, es Yo, Guimarães Rosa, era un escritor de culto, conocía a Gran Sertón Veredas al derecho y al revés, además porque le interesaba muchísimo el tema de la religiosidad. Ya en México había conocido a Nina Rodríguez, esos estudios de Nina Rodríguez y posteriormente en los años 50 lee Casa Grande y Censala de Gilberto Freire y entra en contacto en los años 60 con todos los trabajos de la historiografía afro-brasileña y conoce a Vivaldo Costa Lima, conoce a Díaz de Nacimiento. De manera que eso todo va después a confluir aquí en este libro. Por eso comparto lo que han dicho aquí los convidados, de que se trata de un libro capital desafortunadamente desconocido en Colombia. Por eso quiero preguntarle a Roxane, desde esa perspectiva mexicana, esa configuración en la cual tú puedes situarnos a Manuel Zapata. Me parece interesante un aspecto poco profundizado, lo que tú mencionabas, que se encuentra con Nina Rodríguez en México. Recordemos que en el 43 él crea junto con otros intelectuales en el Día del Negro el Centro de Estudios Afrocolombianos y cuando va a México en este viaje de vagabundo, él llega a México y funda junto con Nina Rodríguez, Aguirre Beltrán y otros intelectuales haitianos, puertorriqueños, cubanos, el Centro de Estudios Afromexicanos, a la par de una revista que se llama Revista Afroamérica, que solamente publicó dos números. Entonces vemos el acercamiento de Manuel también a los estudios afroamericanos en tres momentos. Primero cuando funda el Centro de Estudios Afrocolombianos en el 43, después vemos este segundo momento en México y un tercer momento donde hay una crítica y un distanciamiento crítico y radical con los estudios afroamericanos que se construye dentro de las academias de antropología latinoamericana es en el primer Congreso de Culturas Negras en el 77, donde él hace una crítica muy fuerte al enfoque neocolonialista de estos estudios afroamericanos, en el sentido de que solamente veían como el aporte económico de la población de la diáspora africana que llegó a América. Entonces lo que él hace es resaltar este aporte creativo, cultural en la conformación de las naciones latinoamericanas. En ese sentido es importante México también, en Changó el Gran Putas, cuando retoma la figura de José María Morelos, y es una obra importante porque la Costa Chica, donde hay un movimiento por el reconocimiento constitucional actualmente en México, de la población afro, está en esa obra. Entonces es muy importante México también, creo yo, en las influencias que tiene el nacionalismo popular, post-revolucionario, en la figura de Diego Rivera, en la literatura de la Revolución Mexicana también, con José Azuela. Entonces yo creo que también sería interesante pensar cómo México en este nacionalismo popular va a influir también en este nacionalismo popular de Manuel Zapata. Bueno, y quiero que, porque sé que Néstor es un experto, Santiago, él hace aquí varias partes, pero quiero que hablemos del tronco étnico africano, que es la tercera parte del libro que le contemos a nuestros televidentes sobre este asunto, que es una belleza de capítulo este, la tercera parte, porque hay un cambio de fondo en la mirada del aporte de los africanos, es decir, toda la concepción occidental, eurocéntrica, es desmontada por Manuel, y ese creo que es uno de sus aportes fundamentales, Santiago. Sí, digamos, bueno, Manuel va a insistir en este libro, básicamente, en que, primero en el concepto de aportes psicoafectivos, ¿cierto? Y entonces va a deslocalizar los aportes del negro solamente, o de los descendientes de africanos solamente, como fuerza de trabajo, ¿no? Y dentro de esos aportes psicoafectivos, ¿cierto? Él va a insistir en el carácter creador, ¿cierto? El carácter creativo, ¿no? va a insistir en la inquebrantable esperanza, como un rasgo, ¿cierto? Una esperanza casi que una utopía, pues, ¿cierto? Heroica. Va a insistir en lo que podríamos llamar la fraternidad, ¿no? Dentro de estos aportes, ¿cierto? Y es muy importante, digamos, la reconstrucción de, en esa parte, de quiénes son los que llegan aquí, ¿cierto? ¿Qué traen? Y yo veo que esta parte está muy influenciada por el libro de Arrasola, Palenque, primer pueblo libre, ¿cierto? En esta parte es estructural, esa redefinición que hace Arrasola, ¿cierto? Y esa impugnación a la historiografía, porque Arrasola lo que va a demostrar, ¿cierto? Es que esta gente son la llama, el faro de las independencias, de la gran emancipación en América Latina. Y entonces eso va a ser un aporte fundamental. Dice Manuel Zapata Olivella, esperanza persistente está ligada a participación en todas las luchas sociales de transformación, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí me parece, en ese tercer capítulo, que ese es el sumum, ¿no? Y eso lo vamos a ver desarrollándolo, desarrollándolo a lo largo de su obra. Ahora, un asunto fundamental en los términos en que estaba planteando Rosana. Este pensador clandestinizado o fronterizado, ¿cierto? Se plantea en este libro un ejercicio antropológico que descoloniza y coloca como sujeto lo que Nina posteriormente dijo que no era antropología, ¿cierto? Nina criticó, ¿cierto? Toda la tradición antropológica a partir del hecho de que cuando avanza en el estudio de los negros le dicen, eso no es antropología. Estudiar negros no es antropología, ¿cierto? Pues, Manuel lo podemos considerar ahí, ¿no? Bueno, ya sabemos, por algo él hacía parte del equipo científico de la revista América Negra. Siempre tuvo una alianza muy fuerte con Nina de Friedman y en ese tercer capítulo también hay una fuerte influencia de Florestan Fernández. El brasileño. El brasileño, ¿cierto? Que es el negro, ya no como objeto de estudio. El descendiente africano es un sujeto con toda su agencia, su capacidad creadora, su capacidad liberadora. Entonces, ahí hay una gran contribución de un antropólogo autodidacta a, primero, situar, desclandestinizar un sujeto constitutivo de la nación colombiana ¿cierto? Segundo, colocarlo con su potencialidad aportativa a la construcción de la nación ¿cierto? Y tercero, con la posibilidad de pensar y construir juntos un futuro, ¿no? Una nación. Entonces, yo puntualizaría esos tres elementos, ¿cierto? Porque ya lo otro, las culturas que vienen de África Occidental, yo creo que todos lo conocemos. Bueno, hay en la quinta parte del libro, Luis Carlos, un desarrollo muy interesante que se llama Los grupos étnicos actuales. Voy a contextualizar la pregunta con una pequeña anécdota de carácter académico. Hace unos 10, 12 años me invitaron a Antioquia a un homenaje como este que le estamos haciendo a Manuel Zapato Olivella a Tomás Carrasquilla y creo que fui el único de los ponentes entre los 20 o 30 que habló de la presencia del negro en la obra de Tomás Carrasquilla en sus cuentos, en hace tiempos y por supuesto en la Marquesa de Yolombó que son centrales. Y lo que percibí ahí, porque fue en la Universidad de Antioquia y en EAFIT, es que realmente no era una cosa bien vista, bien venida. Porque en la configuración de la sociedad antioqueña dijéramos ese ninguneo, ese desconocimiento del aporte afro es bastante problemático. El alcalde en ese entonces íbamos a llevar a los ganadores del Petronio Álvarez a Sergio Fajardo por el Secretario de Cultura y el Secretario le consultó y le dijo, pero vos por qué vas a traer negros aquí? Le dijo, pero Sergio, si aquí hay casi medio millón de negros. Yo no los he visto, no fregues, no te pongas a traer más negros acá. Entonces, eso introduce un poco ese gelado problemático que lo hace en la quinta parte de Manuel. Él se va a ocupar dos grupos étnicos antioqueños, donde ese es el lado problemático, pues el santandereano, el huilense, va a pasar al grupo costeño, al caucano, y es de eso lo que le quiero hacer una pregunta específica a Luis Carlos para que le contemos a nuestros televidentes esos desarrollos que hace Manuel ahí, que son demasiado, ponen el dedo en la llaga de algo que es muy problemático. Vaya y dígalo, está en Santanderiano, ¿dónde están los negros? Y verá, a un antioqueño, y entonces, el lado problemático del asunto. Sí, llama mucho la atención que él en 1974 está empleando la categoría de grupo étnico. Esa categoría había sido producida en la antropología hacia 1950 como grupo étnico, aunque por supuesto desde mucho antes estaba en la categoría de etnia o estaba en la categoría de nación. Pero el concepto de grupo étnico le permite a él exactamente reconocer las diferentes contribuciones, tanto materiales como espirituales, de los tres troncos. Porque sus nueve grupos étnicos realmente son el resultado exactamente de la mezcla creadora. El grupo antioqueño, el grupo tolimense-wilense, el grupo caucano, el grupo llanero y el grupo caribeño fundamentalmente concentrado en San Andrés y Providencia. Es una gran hipótesis que ahí nos está planteando exactamente Manuel y le está planteando antes que este país definiera en la constitución del año 1991 que el fundamento de la nacionalidad está en la diversidad étnica y en la diversidad cultural. Y nos establece los nueve grupos étnicos de la sociedad colombiana. Por lo tanto, yo sí creo que Manuel aquí se está adelantando a lo que luego nosotros diremos la diversidad plurietnica y multicultural de la sociedad colombiana. Ahí están planteados en ese libro esos nueve grupos étnicos. Pero también llama mucho la atención en su defensa de la contribución cultural y espiritual de negros e indígenas a la nacionalidad lo que se plantea sobre el grupo étnico antioqueño. Llama a los antioqueños que hacen parte de un grupo étnico. Pero siempre la literatura venía planteando que los antioqueños son los hombres de la nacionalidad empresariales. Ellos tienen el espíritu empresarial. Son aquel grupo llamado exactamente a crear empresa y a hacer negocios. Y la literatura pues había planteado que el espíritu emprendedor de los antioqueños provenía fundamentalmente de sus antecedentes vascos. Hay libros que dicen se toman los apellidos fundamentales de los antioqueños y que esos apellidos provienen del pueblo vasco. Manuel Zapata de manera muy inteligente descarta la hipótesis y dice que realmente el espíritu emprendedor el antioqueño está en la génesis de los pueblos indígenas que desde muy temprano habían hecho intercambios comerciales y que habían funcionado con intercambios de Centroamérica a Suramérica y del Oriente y al Occidente de los pueblos precolombinos y que por lo tanto el principio empresarial del grupo étnico antioqueño lo encuentra es exactamente en los pueblos indígenas. Si ustedes me permiten porque yo escribí mi ponencia por supuesto para este conversatorio pero yo quisiera leerles a ustedes la forma como yo termino la ponencia si ustedes me lo permiten. Mi ponencia termina diciendo así la epopeya intelectual de Manuel Zapata Olivella consistió en enfrentar intelectualmente el pensamiento colonizador cristianizador y civilizador que había postulado desde una posición dominante que los negros y los indios no constituían un material acto para la construcción de la nacionalidad que los primeros solo estaban interesados en su salvaje lubricidad y los segundos congelados en el tiempo se dedicaban a lamentarse de su tragedia histórica y de la debacle demográfica colonial que casi los extingue como grupo humano y como cultura. Por el contrario Manuel Zapata Olivella encuentra en sus contribuciones materiales y espirituales el fundamento del colombiano actual. Al momento de terminar de escribir el hombre colombiano Manuel Zapata Olivella había adquirido un conocimiento enciclopédico en el buen sentido del término. Era un hombre culto y universal que parecía más ser del renacimiento que un colombiano del siglo XX. Por todo lo anterior como hemos dicho antes es un pensador poscolonial el padre de los estudios afrocolombianos al lado de Rogerio Velázquez un hombre que narró el horror de la esclavización del negro y su desgarramiento como esclavo en el viaje trasatlántico de África a América un pensador que se adelantó a su tiempo. Bueno, Roxane nos quedan unos pocos minutos entonces quiero que Roxane y Santiago hagan comentarios finales de la perspectiva que queremos contarle aquí a nuestros tolidentes entonces Roxane unos tres minutos y cerramos con Santiago. Bueno, dos puntos el primero que Manuel yo creo que es una figura también que se puede reconocer como uno de los antropólogos latinoamericanos que está pensando la antropología desde una perspectiva descolonizadora y también tiene una perspectiva antirracista en el sentido de que hay una premisa que siempre repite en sus ensayos que el hombre no importa su condición étnica su género su cultura es un hombre creador entonces creo que esa idea es posiciona a Manuel como un pensador también humanista y la segunda es que me parece que Manuel ubica también a la nación colombiana como parte de América Latina y como parte de los países del tercer mundo entonces tendríamos que pensar a Manuel también como un pensador latinoamericano Bueno Santiago y está claro que este desconocimiento de un libro tan extraordinario como el hombre colombiano que es asombroso que que no se conozca que tenemos que hacer de aquí en adelante Santiago porque no pues incluir cierto dentro de del pensum no tanto de de la cátedra afrocolombiana en el bachillerato como cierto como lo señalaba ya Luis Carlos dentro de los programas universitarios pero yo quiero comentar algunas cosas acerca de de este libro primero el concepto de hibridez que desarrolla Manuel ahí él insiste y aquí problemáticas si cierto él insiste en la hibridez no y es una una noción que luego la vamos a ver tomando sentido con Canclini cierto no pero aquí ya está planteado no la hibridez como un motor constitutivo segundo segundo impugna al indigenismo porque Manuel está dialogando no con lo que está surgiendo en la época como indianismo básicamente con Fausto Reinaga cierto y toda su idea de la revolución india en Bolivia cierto esa es la vertiente que a él le interesa y claro cuando cuando revisamos la correspondencia entre Reinaga Carnero en Perú y Bonfil Batalla nos damos cuenta cierto que se estaban planteando un partido indio continental entonces eso es lo que le interesa a Manuel es decir que los indios puedan hablar por sí mismos cierto y eso mismo nos deja como como gran reto a los afros a los negros que los negros puedan hablar por sí mismos no necesitan tutela no necesitan ser administrados y eso es un gran reto que sigue teniendo la nación cierto entonces en el hombre colombiano cierto queda la gran perspectiva de una autonomía radical que plantea un intelectual militante cierto como Manuel Zapata Olivella cierto entonces es una autonomía radical la capacidad de autodeterminarse dice él cierto la capacidad de autodeterminación de los pueblos 1974 1970 Robert Yaulina ha escrito La Paz Blanca donde nos está hablando del etnocidio esto cierto aparece también en el registro de Manuel digamos la antropología más progresista en Francia cierto donde la noción de etnocidio se acuña con los motilones cierto aquí entre Venezuela y Colombia ahí está esa veta Emanuel en ese planteamiento de si no en ese planteamiento de una autonomía radical los negros y los indios no necesitamos tutela cierto entonces adiós al indianismo al indigenismo que surja la voz del indio que hable por sí mismo adiós a la tutela del negro que surja la voz del negro y él se coloca como ejemplo cierto va en la vanguardia bueno Santiago Luis Carlos y Roxane estamos aquí en una transmisión en directo desde Telepacífico les agradecemos la participación en esta interesante y definitiva conversación para reivindicar la importancia y el papel que de aquí en adelante debe tener en la academia en los estudiosos y en la formación de opinión en este país con el libro El Hombre Colombiano les agradecemos a ustedes los invitamos a seguir con la transmisión vía streaming de este décimo simposio internacional Jorge Isaacs tras las huellas de Manuel Zapata Olivella el legado africano England las huellas de Dios hasta la próxima hilfotas los empresas las Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar con la transmisión vía streaming, la próxima mesa va a estar conformada por Rómulo Monte Alto, profesor e investigador de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, cuya ponencia es la emergencia de nuevos campos literarios en América Latina, lo afro, lo indígena y lo femenino, esa será la primera ponencia de esta mesa. Seguirá Graciela Ester Maglia Ferrari, coordinadora de la Cátedra de Herediencia Africana y profesora del Seminario Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, cuya ponencia será Resistencia y Negociación de las Comunidades Negras en América Latina, Afro Hispanic Review, número especial. Gracias. 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 Bueno, vamos a tener un pequeño cambio, un pequeño ajuste en la programación, vamos a tener en esta mesa dos ponencias y después daremos paso a las 12 del día a la conferencia de William Mina, tendremos al final, sobre las 12 del día, tendremos ponencia, conferencia de William Mina y haremos un desarrollo alrededor de los distintos trabajos que se han presentado en estas jornadas de vínculo alrededor de la obra de Manuel Zapata Olivella. Hemos encontrado una gran cantidad de coincidencias felices y de investigadores que están desarrollando asuntos que nos ponen a conversar y que nos dan la posibilidad del encuentro. Entonces, vamos a empezar en unos dos minuticos en la transmisión vía streaming, les agradecemos ubicarse en los asientos y estar dispuestos para la conversación. Sí, 20 minutos, iríamos con las dos ponencias hasta las 12, más o menos. Sí, 20 minutos, iríamos con las dos ponencias hasta las 12, más o menos. Sí, 20 minutos, iríamos con las dos ponencias hasta las 12, más o menos. Sí, 20 minutos, iríamos con las dos ponencias hasta las 12, más o menos. También vamos con las dos ponencias hasta las 13, más o menos. Sí, 20 minutos, iríamos con las dos ponencias hasta las 13, más o menos. Sí, 20 minutos. загuonte. Gracias. Muy interesante. Sí, 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 claro. Gracias. Nuestra última jornada, hemos tenido el apoyo del Teatro Estudio de Telepacífico para todos estos días y nuestras presencias académicas en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, en el Auditorio Germán Colmenares y vínculos de universidades en todas las latitudes que nos manifiestan la gratitud por participar de este evento. Para estas ponencias tenemos a Rómulo Monte Alto, profesor e investigador de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, cuya ponencia será la emergencia de nuevos campos literarios en América Latina, lo afro, lo indígena y lo femenino. Y también tendremos a Graciela Ester Maglia Ferrari, coordinadora de la Cátedra de Herencia Africana y profesora del Seminario Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, cuya ponencia será Resistencia y Negociación de las Comunidades Negras en América Latina, Afro-Hispanic Review, número especial. Bueno, empezamos. Ustedes deciden quién empieza. Listo. Antes de más nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer a… Oye, perdón, estoy hablando en portugués. Es que si sigo, muchos no me van a comprender. El problema, el problema de la… Uno de los problemas de la integración latinoamericana tiene que ver, además de los enchufes para los aparatitos eléctricos, tiene que ver con el tema de las lenguas, ¿no? Con el hablar el portugués aquí, el hablar el castellano allá. Entonces, para eso mejor me manejo con el castellano porque así me pueden comprender. Porque si les doy la… Darío, a favor, poner ahí en las próximas sesiones el reclamo de que podamos también leer los trabajos en portugués. En portugués, para que podamos compartir las lenguas y las ideas así con lo mejor que tenemos, que es la lengua, ¿no? Antes de empezar, yo traigo un mensaje. Un mensaje quizás un poco duro. Yo creo que es un mensaje que nos mandó Lucía en Brasil. Nosotros llegamos aquí bastantes aprehensivos de viaje, todo lo que llegamos esta semana. Porque en Brasil se acaba de elegir un presidente de extrema derecha. Y eso nos afectó a todos, a la universidad, a la vida civil, a las conquistas, a las generaciones. A toda una serie de conquistas sociales que la sociedad brasileña ha logrado en estos últimos tiempos. Y ahora empieza la lucha, se está llamando de resistencia, para intentar, de algún modo, garantizar lo que se ya alcanzó. ¿Quién fue Lucía? Lucía es el fósil de una mujer americana, encontrada en el año 74, cerca del horizonte, en Pedro Leopoldo, que se perdió en el incendio del Museo Nacional. Quizás el incendio del Museo Nacional ya nos fue un alerta sobre lo que significa un país perder su memoria, perder su historia. Lucía se estima que tenía una edad, o el fósil de Lucía estaba estimada en una edad entre 12.000 y 13.000 años atrás, y que sería parte de nuestras primeras poblaciones de América. Lucía, su nombre fue tomado en homenaje a Lucía, también un fósil australiano. Y felizmente Lucía no se perdió de todo. Al parecer han logrado recuperar 80% de su cráneo y pueden remontar Lucía. Pero Lucía nos dejó un mensaje. Y yo creo que nos hace volver atrás en la sociedad brasileña hasta los textos de Montero Lobato. La guerra de las razas o Presidente Negro, un texto del año 1926, en que Montero Lobato desangraba todos sus preconceptos raciales en un texto supuestamente ficcional, en que un presidente norteamericano negro se elegiría en el año 2.228. Y la solución final para que la sociedad retomara el dominio de la presidencia era la muerte del negro. Esa era la solución que Montero Lobato es un gran escritor, un gran escritor, aparte de eso, de textos infantiles, pero que encariñaba, que dormía con unas ideas totalmente complexas. También nos remite ahí al texto, a una de las partes del texto de Casagrande Senzala también, en que la negra servía para los juegos sexuales de los señores. La mujer blanca para casar y la negra para faenar, para trabajar y otros. O sea, Lucía nos dejó un recado. Entonces, de alguna manera eso me impidió incluso escribir un texto entero, porque estuvimos bastante aprehensivos. Nosotros que tenemos alumnos que son como hijos, entonces eso nos cobró, y nos cobra mucha responsabilidad con todo el tema. Pero tenemos esperanza, tenemos esperanza que vamos a seguir adelante y que la sociedad brasileña va a conseguir seguir avanzando, a pesar de todos esos tropeles que nos esperan y ya nos vienen dando. Y afianzar esos lazos latinoamericanos es algo, es una herramienta más. Juntarnos, darnos los brazos. Yo creo que el espíritu que anima ese evento tiene que ver con buscar reconocimiento dentro de la historiografía colombiana, de la historia literaria, social, cultural, política, de lo que también en Brasil se está dando, desde varios campos, desde varios lugares, desde varias luchas. Y esa es quizás, sea nuestra debilidad, pero también sea nuestra fortaleza en la academia, que los que estamos aquí al sur del Ecuador, es que también tenemos que luchar por las instituciones, no solo por las ideas. Tenemos que, después de la discusión, también ir a la marcha. Tenemos que hombrearnos con los alumnos y decir a quienes quieren cambiar o quienes quieren llevar a esas instituciones hacia otros lados, que aquí se paran, que aquí hay resistencia. Bueno, entonces entro al tema al que vengo. No trabajo con la literatura afro, trabajo sí con José María Arguedas y toda la herencia, no solo indigenista que nos dejó José María Arguedas, porque encuentro que tanto Arguedas cuanto Zapata Oliveira tienen un trabajo bastante parejo, bastante parecido, tanto en lo literario, cuanto en lo etnográfico, lo musical. El mismo Arguedas varias veces decía que si algo se orgullaba es de que había llevado el huayno, abierto las radios andinas, limeñas, a la música serrana, en especial al huayno. O sea, algo, una cultura, una música, una expresión de que la gente que provenía de la sierra quería olvidar y Arguedas les favorece de alguna manera, porque uno de sus juegos, de sus pasatiempos, era irse a los afueras de Lima, a los canchones donde la gente se reunía los domingos a cantar, los que venían de varias partes de Lima, y escuchar a los músicos y llevarlos a la radio. Estamos ahí entrando al año 50, en que ya dirigía el Museo de Etnología, me parece, y ya tiene acceso a la radio. Entonces, pero no solo con Arguedas trabajamos, el año pasado inauguramos la Biblioteca José María Arguedas con la señora Sibila Redondo, que vive ahora en Chile, no estuvo ahí con nosotros, y desde ahí manejamos investigación. El mismo tema afro me vino, y el tema indígena me vinieron, porque de pronto me veo rodeado de mis chicas, mis alumnas, mis alumnos que están estudiando, puros autores negros y autoras negras, norteamericanas, cubanas, colombianas y peruanas. Y cuando yo hago esta mención en el resumen que escribo, yo creo que es esa movida, que esa movida es como lo que anunciara Arguedas en su libro Los Ríos Profundos, como una crecida de las aguas, como un movimiento que no se para, yo creo que no se para, no hay como parar un movimiento de eso, que no solo reclama por una mera reivindicación, sino porque estamos en tiempo de revisar esa historia que nos entregaron. Desde la Biblioteca José María Arguedas, que también estudió más bien los escritores post-arguedianos, ahí me encontré con Antonio González Galvez Ronceros, que en el año 75 publica su libro monólogo desde las tinieblas, que es donde se encuentra una pura referencia o parece que un puro diálogo con Candelario, obeso ahí, casi 100 años atrás. Y una manera de escribir de una zona específica ahí, del Carmen, de la zona de Chincha, que está al sur de Lima, que mencionó este Darío, de esas pocas zonas en el Perú donde se radicó la población negra, pero que no dejó de dar su contribución, en especial a la música criolla en Lima. Y encuentro ese diálogo impresionante, ese diálogo vivo, que nos cuesta encontrar, incluso en la literatura brasileña, y cuando digo literatura brasileña, siempre estoy poniendo, hay que poner unas comillas, porque Brasil es un continente, y puede estar, seguramente estaré diciendo alguna tontería cuando digo que en literatura brasileña, hay eso, hay aquello. Así como mencioné, en mi texto también me resumen sobre la literatura latinoamericana, que es un constructo, también sabemos, que se maneja de manera muy equivocada, y por eso lo primero que sería es esclarecer que esa crecida, esa emergencia de lo afro, en la literatura, de ese movimiento, de ese congreso, y varios otros que se están sucediendo en varios lugares, tanto en relación a temas indígenas, a temas femeninos también, y eso se da diferentemente en cada país, en cada región, en cada subregión, ¿no? Entonces, desde la biblioteca José María Arguedas me encontré con esa película linda de Javier Corcuera, que se llama Cachecaniracme, Sigo Siendo, en torno a José María Arguedas y a la música peruana, una película linda en que una de las primeras sesiones se da con con el músico Don Máximo Damián, o Amani, a quien Arguedas homenajea y su dedica su último libro, El zorro de arriba, El zorro de abajo, cuando hace un viaje de regreso a su tierra, y en ese viaje pasa por el Carmen para visitar y hacer homenaje a su amigo amador, el zapateador, Don Amador, y es una escena linda porque va a tocar el violín en medio a grupos de negros danzantes que van hasta el cementerio y bailan y zapatean en frente a la tumba de Amador y eso revela lo más entrelazado, lo tan entrelazado que están o que pueden estar las culturas andinas, las culturas negras en el Perú y en todo el continente. Si acá o si en ese congreso se está reclamando, se están desde varios lugares, especialmente a través de la figura de Manuel Zapato Leveia, se está reclamando una reescrita de la historiografía literaria, una revisión de las escritas. En Brasil también eso se da desde varios lugares, entonces yo quería comentar al menos de dos trabajos que nos llegaron y lo que sabemos que se realizan cerca a nosotros ahí en Minas Gerais. Minas Gerais es un estado interior en Brasil, no está en la costa, pero también tuvimos nuestra afluencia negra y desde ahí, desde los grupos que estudian los temas afros, especial un grupo que maneja Eduardo Asís, un grupo que maneja una página de una página web, Literafro, donde ustedes pueden, pueden de alguna manera, se llama Literafro y pueden por ahí acercarse a cómo anda, tomar un pulso de las discusiones en torno a lo que pasa en Brasil. pero detrás de esa publicación quisiera remarcar algún lugar así, este libro que se llama Machado y Asís afrodescendente, es el libro que Eduardo publica el año 2007, que recopila textos de Machado y Asís, textos de carácter afrodescendente, y quién es Machado y Asís, Machado y Asís, el patrono de la Academia Brasileña de Letras, el fundador de la Academia Brasileña de Letras, Machado y Asís, el gran novelista brasileño, de los grandes ficcionistas, al que Rama imputaba el nacimiento de la novela en Latinoamérica, nace como Machado y Asís, pero que nunca se mencionó, se tocó como como un afrodescendiente, entonces lo que hace, lo que recopila, lo que hace el texto, eso se hace recopilar desde las crónicas, desde hasta la poesía, desde los cuentos de Machado, todo lo que está tocando con el tema afro, que al parecer no toma, no asume un carácter militante de reivindicación, pero sí, según Eduardo, lo instalan en una otra, en una nueva genealogía, una nueva genealogía, estamos hablando quizás del más grande, depende del historiador, del teórico, de la línea teórica a la cual se sigue, es Machado, Guimarães Rosa en la ficción y otros pocos más, se reivindica el principal escritor brasileño como ha descrito a ese campo, a ese nuevo campo literario. otro texto ya de carácter más polémico que se presenta es un gran ensayo, no tan grande, hasta pequeño, pero muy fuerte, de carácter también reivindicatorio, de Kuti. Kuti es alguien que estudió literatura en la Universidad de São Paulo, que se llama Luis Silva, o Luis Silva, y Kuti en ese pequeño ensayo llamado Literatura Negro Brasileña, Literatura Negro Brasileira, perdón, Kuti reivindica el término negro en lugar del término afro, por algunas razones, como todo texto ensaístico, como manifiesto, es un texto muy corto, muy lacerante, también evidentemente abierto a todas las críticas, pero aquí Kuti de alguna manera repasa un poco las perspectivas desde lo que se abordó el tema afro en Brasil, en algún momento discute sobre si es relevante o no decir negro brasileira o afro brasileira, que qué diferencia hay en eso. De alguna manera, toda su historia está un poco volcada en ese libro, porque cuando está reivindicando el nombre de literatura negro brasileira, diciendo que cuando decimos literatura afro brasileña, estamos rompiendo con dos cosas. una, se está lanzando, nos estamos yendo hacia una cierta universalización o que el tema afro trae junto, una cierta universalidad que apaga o borra o disminuye o debilita la idea de que los textos, la literatura brasileña tiene su propia historia. Puede haber empezado ahí, pero es independiente de África. Otra, hay un elemento fuertemente militante que porque ese texto, esas ideas nacen junto al grupo que funda la revista Cuadernos Negros, Cuadernos Negros que se funda en el año 78 en San Paulo, en el año 78. Todavía estamos bajo el régimen militar. En esos momentos por ahí los sindicalistas, Lula, están moviendo las piezas y van a fundar a partir de los trabajadores en el año 80, pero un grupo de militantes, los movimientos negros se reúnen y deciden formar unas, que se llamaban unas rodas de poesía, de declamar, de cantar poesía con los instrumentos, con las músicas. De eso nace la idea de construir una publicación colectiva llamada Cadernos Negros que ahora cumple 50 años, ¿no? 40. Y ahí sale después, dos años después en el 80 el movimiento Quilomboj, Quilombola Uj, Uy, sería, que después asume la dirección de los cuadernos negros, que todavía sigue produciéndose con el mismo formato. O sea, se mandan texto y también cada quien aporta una cantidad, una suma de dinero para pagar la impresión de los libros. Y así van. Y estos son movimientos sociales, o sea, la reivindicación de los negros no viene desde la academia, de alguna manera y quiere plantear cierto paralelismo con lo que pasa en Estados Unidos con el movimiento black frente al movimiento afro también y quiere reivindicar eso desde las luchas sociales, de cómo los negros evidencia, deja claro el conflicto pertinente al tema social al que envuelven las denominaciones. Entonces, aquí hay uno de los capítulos que se llama Precursores y aquí en torno a Luis Gama, Cruz y Sousa, Lima Barreto va reivindicando también otra genealogía para la literatura brasileña, para la literatura afro. Pero no solo eso, también aquí aparece y trabajos de Eduardo también la proposición de que María firmina dos reyes, la primera novelista brasileña negra que publica la novela Úrsula del año 1859, sí, y aunque sea una novela que trata de un tema de amor romántico entre una pareja de blancos, pero ahí aparecen los negros por detrás, pero ya desde otra mirada, no la mirada anterior, en que el negro siempre era algún problema, porque hay esas imágenes que el negro asumía en la literatura, pero María Firmina, la primera novela brasileña, la primera novelista brasileña que también era negra. O sea, son esos movimientos que se están dando y de lucha, en que uno incluso interpela a la academia, a la universidad y dice ¿a dónde nos lleva el término afro? ¿a dónde nos lleva el término negro? y necesitamos reescribir esa historia, recontar todo eso otra vez. En Brasil, el mensaje de Lucía para cerrar es que ahora vamos a empezar a reconstruir el Museo Nacional, tenemos que empezar otra vez, tenemos que empezar a recontar la historia y ahí está el gran momento que nos toca. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda en medio de la situación compleja y difícil de la pérdida del material, de la pérdida del acumulado, de la pérdida de la memoria, de los documentos, la opción de rehacer esa historia desde distintas claves, siguiendo los aciertos y llenando los vacíos de aquello que en su momento no se consideró. Continuamos esta programación ahora con Graciela Esther Maglia Ferrari, coordinadora de la Cátedra de Herencia Africana y profesora del seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Su ponencia será Resistencia y Negociación de las Comunidades Negras en América Latina, Afro-Hispanic Review, número especial. Adelante. Muchas gracias. Cómo no agradecer esta magnífica invitación del décimo simposio. Agradecemos también a la Universidad del Valle y en fin al programa que llevan adelante y por supuesto al público que está aquí. Bueno, dos figuras tutelares que en mi concepto rodean este espacio y este momento como son Manuel Zapata Olivella y Roberto Burgos Cantor junto a quienes trabajé hasta con Roberto hasta prácticamente la última semana en su programa de escrituras creativas en la Universidad Central. Y con Zapata Olivella tuve la dicha de contarlo en mi clase del Instituto Caricuervo casi en su etapa final cuando él vivía en el Hotel Dan. Entonces, tenemos una anécdota con los estudiantes porque llegó a la clase y hizo dos preguntas y nadie respondió. Entonces, dijo, no me extraña porque la estrategia de resistencia del chipcha es el silencio. Entonces, pues nada, no ha cambiado nada en esta historia y mis estudiantes se rieron mucho y le hicieron, pues respondieron a su inquietud. Segundo, quisiera decir que nosotros tomamos en la Universidad Javeriana un video de Manuel Zapata y que en términos de Marcel Proust cuando él habla de esos momentos perfectos que nos cambian la vida, que son como un momento sismático que cambian la vida en dos, para mí escucharlo a él y yo apenas llegaba a Colombia y en esa locura de tráfico y de rapidez y como sin fin que tiene la ciudad de Bogotá. Escucharlo a Zapata en una salita fue como un momento que para mí fue revelador y que me pues me llevó también a quedarme para buscar qué había detrás de toda esa maravilla y sería muy bueno que ese video lo pusieran también en el fondo que están preparando porque no se conoce, está guardado en la biblioteca. Bien, bueno, entiendo que Manuel Zapata y agradezco también a Rómulo la mención de Candelario porque voy a empezar con un poema. Obviamente fue inspirado por un cimarronaje gigantesco y amoroso. Entonces, lo que les traigo hoy es el pan caliente que estuvimos amasando durante varios años y esto comenzó en nuestras investigaciones en San Basilio de Palenque que en mi caso particular arrancaron en el año 2008 publicamos tres libros al respecto con Armin Schuegler de la Universidad de California y con Yves Moñino del CNRS de Francia que son los lingüistas con los que yo trabajé para poder hacer también mi análisis literario de los géneros de la oralidad palenquera que quedaron en tres libros en transcripción trilineal literal palenquero luego traducción al español con análisis morfosintáctico y la traducción literaria y luego el análisis sociosemiótico y cultural que estuvo a mi cargo. Entonces, como sabemos América Latina ha sido como el granero del mundo no solo en términos de la repartición del trabajo para el mundo industrializado sino también en lo que hace a venir a buscar un corpus para ser estudiado por otras pues en fin por el campo disciplinario que suscitan los artefactos culturales y artísticos. Entonces me parece justo que nosotros también desde aquí hablemos críticamente no solamente las obras artísticas sino también la crítica y el análisis porque lo hacemos en verdad. Entonces este número de AfroHispanic Review que es una publicación de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos y está dirigido por William Lewis que es puertorriqueño cubano chino americano es su director. Entonces yo encontré a William Lewis en el congreso de LASA en Puerto Rico Latin American Study Association y le dije queremos hacer desde Colombia un número sobre cimarrones y palenques. Entonces su respuesta fue si quieren hacer eso tenemos que organizar un coloquio en los Estados Unidos y con eso hacer la convocatoria. Bueno, así nació el coloquio lo hicimos con la Universidad de Birmingham en Alabama el coorganizador fue el Instituto Carro y Cuervo de Colombia y entonces lo más difícil conseguir los fondos etcétera pero esta ciudad de Birmingham es como una sede simbólica de los derechos civiles en los Estados Unidos tuvo unos hechos muy violentos hace 50 años en el 1963 y que fueron pues nada hubo asesinatos de unas niñas por el Ku Klux Klan luego estuvo también la figura de Martin Luther King escribiendo su carta desde la cárcel etcétera entonces era un lugar también con el Museo de los Derechos Civiles muy a propósito conclusión de ese coloquio salió el número que les voy a enseñar hoy para hablar del cimarronaje tengo 15 minutos 20 bueno entonces de 15 a 18 minutos listo entonces Candelario Beso a mí el Ministerio de Cultura me pidió en el año negro Beso Artel que escribiera sobre Candelario y las publicaciones circulantes eran bilingües en lengua que dice que de los Bogas que Remedado a Candelario en verdad es un proyecto estético que él explica muy bien porque él dice donde digo baldita baldita o pardita se debe entender y bueno y leo la traducción bilingüe y la verdad a mí no me dijo nada de esa traducción y no estaba entusiasmada hasta que fui a Monpox y me peleé con los monpoxinos porque me dijeron cómo va a presentar una traducción bilingüe de los poemas y tenían razón toda la razón entonces hacía falta una edición anotada de Candelario y la hice hice una edición sin financiación pero tiene 250 notas al pie de página y entonces este fue el poema que a mí me conquistó el poema se llama Hermontará esta vida solitaria que aquí llevo con mi hembra con mis hijos y mi perro no la cambio por la vida de los pueblos es decir él está haciendo el elogio del monte pero en un sentido muy diferente de lo que lo hizo la literatura clásica el locus amenus el elogio de la vida retirada de las bucólicas es decir su elogio del monte invertía el ideologema civilización barbarie ponderaba la barbarie frente a la civilización porque él dice yo para los trígue para los trígue para los tigres tengo mi troja el de los mosquitos no tengo miedo y acá tengo todo todo lo que necesito hasta el ron para estar feliz entonces que me vienen a decir que la vida de los pueblos bueno eso me encantó y cimarrón en mi tierra significa mate amargo es el mate que toma el gaucho cuando se va del rancho que no tiene nada que ver con el mate dulce que toma la china que es la mujer que se queda en el rancho ¿verdad? bueno entonces inspirada por el cimarronaje no solamente digamos de los palenqueros porque ellos en su patrimonialización pues ahora de UNESCO tienen como una superposición en su performance digamos pública porque está el palenquero global que hay que leer con traducción cultural detrás está el palenquero quicongo que es el palenquero bantú luego está el costeño palenquero que le encanta el vallenato ¿sí? y luego de eso está digamos el palenquero cimarron entrenado en los cuadros ¿sí? con el boxeo que no han abandonado entonces uno se pregunta ¿qué es el cimarronaje? el cimarronaje entonces es una actitud reactiva que tiene como un polo militar un polo sagrado porque ellos tienen su religión muy importante y un polo agrario porque esa relación con la tierra es insustituible y está en los relatos como Chó Zorros Tiaconeja que es Tío Zorro Tiaconeja y también en Catalina Luango es decir recogen toda la relación con la tierra pero bueno esa cosa reactiva contra el régimen colonial pero también hay algo que es creativo que es esa cultura creolizada que surge con gran poder energético en estas culturas postcoloniales y en su caso particular se cristaliza en la lengua palenquera que tiene unos pronombres del portugués tiene la base de la sintaxis es quicongo africana o sea centro áfrica y luego tiene el lexificador que es hispánico bien entonces bueno inspirada en eso pero también en el cimarronaje intelectual como es el de Candelario que se adelanta cuantos cincuenta años al negrismo pero también esos cimarrones de martiniqueños en los cuales nos entrenamos nuestra investigación los cimarrones como Nicolás Guillén es decir nuestros pensadores como Jorge Artel que han cifrado poéticamente su resistencia su resistencia sus afro reclamaciones que han negociado porque miren Candelario que qué triste que está la noche la noche qué triste está no hay en el cielo una estrella remá remá ese boga idealizado que él crea para mí eso es una máscara escénica para llegar al centro del país y legalizar su discurso porque de verdad el boga si nosotros leemos a Falsborda ahí vemos que el boga no era ningún enamorado que dice mi paldita mientras tanto qué hará qué hará él era un gozón que hacía huelga se dormía la siesta y si le quitaban su fiesta pues hacía no trabajaba eso lo cuenta lo cuenta muy lindo Orlando Falsborda que ese boga de Candelario fue un pas de deux que hizo para hablar al frente y además lo dedica a Rufino José Cuervo a todas las élites del centro del país bueno voy a hablar si son tan amables de pasarme las diapositivas cómo resultó este número entonces también inspirado en digamos que los temas centrales el congreso se llamó Black Resistance and Negotiation in Latin America resistencia negra y negociación en América Latina entonces cómo esos procesos de afiliación y rechazo con el régimen colonial que además estaba muy entronizado acá en el país porque el rey de España les dio la libertad a los palenqueros en 1714 pero el gobernador de Cartagena no quería y mandaba a los perros y a los indígenas a los indios a perseguir a los cimarrones palenqueros hasta que se cansaron de perseguir bien entonces este número recoge este fenómeno que es diaspórico eso es importante para romper con tres peligros de nuestro campo que son la homogenización pensar que el tema negro es uno segundo pensar que también la folclorización que de eso ya se habló acá de cómo la perspectiva es exotizante cuando se miran estos temas y también poner en diálogo el tema de fronteras nacionales sí o sea país ya vimos que este tema atraviesa la frontera y naciones culturales entonces cómo terminar el tema con ecuador con perú cómo terminarlo con panamá si estos temas atraviesan la frontera entonces por qué no nos vamos a fortalecer los estados unidos tienen unas monstruosas investigaciones sobre el tema porque los african american tienen archivos que nosotros no tenemos bien entonces por favor si me ponen la tabla de contenidos voy a mirar los cinco capítulos organizamos la revista en cinco ustedes pueden ver el primero se llama el cimarronaje revisitado el cronotopo del palenque entonces acá hay trabajos de colegas de varios continentes sí el primero es un africano que habla de la reconquista de la libertad y el áfrica negra como referente ideológico de los cimarrones entonces bueno gran trabajo preparar un número y este primero toma a África como un referente ideológico simbólico y también como conexión digamos en ese desembraque en esa fuga de actor tiempo espacio que se realiza cuando se golpea un tambor y se fuga en el mito y el rito hacia África si eso lo vemos en Cartagena de India acá en Cali cuando escuchamos la música hay una fuga a la patria prototípica entonces reconecta esa patria prototípica africana con con pues con América y el el triángulo desde África Canaria y el Caribe el segundo trabajo es el de Carolina Rodríguez que sobre la base del libro de Manzano en Cuba y el de Miguel Barnett habla del espacio de la plantación como unos falsos hogares ni siquiera la barraca ni la casa la gran facienda son hogares reales si entonces como ella tiene esa formación arquitectónica trabaja eso luego el tercero es un trabajo de un brasileño si ya les digo cuál es su nombre Edward Shore y bueno él está enfocado digamos a hacer una crítica a la eco a ecología cultural desde la ecología cultural a la ecología que trabaja para el imperialismo y está enfocado en los estados de Sao Paulo y Paraná entonces lo que quiere hacer es como enfrentar ese modelo del quilombo de Palmares y revelar unos fundamentos simbólicos del quilombo y como destruir de construir la demonización de los quilombos por parte de las autoridades señoriales es decir como transformar el paisaje natural pero a contravía de la economía de plantación y tratando de construir un nuevo ethos en relación con esa conexión con la cultura bueno la segunda sección si agradezco la diapositiva tiene el nombre de lenguas afrocriollas resistencia de reinvención bueno ahí hay el trabajo de Iv Moñino y John Lipsky que son las personas como más importantes del campo junto con Schweigler y por ejemplo Iv Moñino trabaja el tema se llaman construcciones bitransitivas de los complementos nominales y pronominales en lengua criolla de Palenque o sea un título que nos mata si porque lo leemos desde la literatura y decimos que es esto pero bueno pero fíjense cuando yo digo Juan le regala flores a María tengo el objeto directo primero que es flores que le regala a María el destinatario segundo en el palenquero que es una lengua neoromance pero con base kikongo si meten el kikongo cuando hace falta entonces ponen primero el destinatario o sea el amo es a María a quien le doy no tanto importa que le doy eso es todo el artículo Moñino precioso y él pues lea Bachtini sí Arrabele o sea es realmente un literato está corrompido por la literatura como lingüista bien y el de Lipsky es un artículo muy hermoso sobre los los congos de Panamá que el congo de Panamá tenía una lengua que quedó encriptada en el tiempo contemporáneo y que ni los mismos congos de hoy lo entienden pero cuando hacen el carnaval en el rito pum sale la palabra esa palabra antigua que por supuesto los turistas no lo entienden porque estudian un poco de nada y tampoco lo entonces estos grupos de congo de Panamá son famosos por por su música antropológicamente son estudiados su lengua no entonces John Lipsky trabaja esa lengua encriptada y olvidada y entonces pues nada ahí se la pasa en Panamá sí bien entonces son los trabajos lingüísticos en la tercera sección que es no sé si me pueden poner la diapositiva sí es narración nación ficción entonces gracias Rómulo por mencionar a Úrsula que en el artículo de Eduardo D'Assis Duarte es propuesta conjuntamente con su autora Firmina dos Reis como primera novela negra de América Latina bueno no sé esa es su hipótesis hay que ver si la aceptan pero es la hipótesis de Eduardo y es muy bien interesante entonces en la línea de los slave narratives de los Estados Unidos está hermanada esta novela con esas narrativas de esclavos norteamericanos entonces bueno eso ha interesado mucho y luego hay otra novela brasileña de Ney López que se llama Oyo Bome entonces Ney López inventa como un heterocosmos de paso menciono la siguiente que es de Smith Limerick sobre la novela peruana Malambo de Lucía Charón Illesca también consiste en como en inventar un heterocosmo del palenque para crear una noción de nación peruana y de nación brasileña inclusiva entonces crean como una especie de locus amenus con del quilombo y reescriben imaginariamente como pedía Derek Walcott de escribir reescribir la historia desde la imaginación bueno y cerramos esta parte con una novela de las islas de Granada la isla de Granada la novela se llama Force Ripe de las antillas anglófonas y también crean como una especie de utopía estética en relación con la dictadura de Eric Gehry y el el lenguaje de los rastafaris el dread talk entonces ponen el creol granadino de la isla que si uno va a la isla escucha solo esa lengua voy día y entonces crean como una especie de mix con el dread talk de los rastafaris y hacen una novela en la que hay empoderamiento de la identidad negra bueno y para cerrar la cuarta y quinta sección muy interesante si me ponen la diapositiva por favor la cuarta sección es una sección que habla de los archivos digitales tres millones de récords se recogieron o sea que no tenemos tres millones de récords digitales en este que ellos llaman el SSD que es The Slave Society Digital Archive el archivo digital de las sociedades esclavistas comenzaron con documentos eclesiásticos y notariales y es la más antigua información que hay en el mundo sobre la diáspora africana lo escribió Angela Sutton de la universidad de Vanderbilt y recoge muestras desde Angola Benin Brasil Cabo Verde Colombia Cuba Florida e Hispánica Florida Hispánica colonial quiero mencionar que incluimos obras creativas como Twin Brothers que es como una especie de pintura metonímica de los sujetos migrantes del Caribe que fueron como architipificados por los balseros en los años 90 los balseros cubanos el autor es cubano y se llama José Vedia y hay un cuadro enorme con lo que Paul Girroy llamó el sailing ship o sailing ship o el barco a vela si entonces como también un tiempo espacio en donde se solidariza la comunidad afrodescendiente en su en su rapto pero él pone un indígena y un africano y entonces está el análisis que lo hace Emily Hanna y como obras artísticas también ya para cerrar está un trabajo muy interesante de Ludmilla Ferrari que habla sobre Detroit 67 que hubo un levantamiento que en inglés es Riot pero el periódico no supo cómo llamarlo si Rebellion, Riot, Revolution, Appraising o sea rebelión levantamiento revolución toma entonces lo que hace Ludmilla es consultar el archivo fotográfico del policial y lleva las fotos del levantamiento y le dice al lector yo le pongo la imagen usted hace la sintaxis porque la exhibición que se hizo ahora en el 2015 en Detroit no puso título dijo el visitante pone el título no queremos nosotros decir si eso fue un desacato o si fue algo justo pero fue muy violento el Detroit 68 entonces tenemos luego las novedades bibliográficas y para cerrar cómo concebimos este número como un número interdisciplinario intergeneracional internacional por ejemplo invitamos a los palenqueros de San Basilio que llegaron a Alabama y fueron como la estrella del evento los estudiantes african american no sabía que había comunidades negras fuera de los Estados Unidos por lo menos en América Latina entonces fue muy importante incluimos cuentos palenqueros también en esta edición y todo el evento y la publicación propone reformular puente entre la academia la comunidad y el mundo replanteándonos un tema que sigue vivo un pathos con TH como experiencia compartida que también se le llama shared experiences que son el secuestro el tránsito transatlántico y la esclavización y colonización y los singulares procesos de asentamiento y cimarronaje bien alrededor de la tematización y problematización de resistencia y negociación o sea que el tema está vivo y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en los cuales vemos que no se han superado estas dos principales preocupaciones del mundo gracias muchísimas gracias razones para seguir estudiando para seguir haciendo elecciones y deliberaciones alrededor de los temas razones para seguir en resistencia razones para la insistencia son muchas los trabajos se acumulan y vamos construyendo opciones de movilidad de mirada que son muy significativas y que nosotros tenemos que seguir en la lucha para que no no se no se vuelvan más frondosas las posiciones que intentan negar la existencia de un espacio de estudio y un espacio de sentido alrededor de lo afro alrededor de lo indígena alrededor del encuentro entre las distintas condiciones y las distintas culturas bueno fueron las ponencias de Rómulo Monte Alto quien es profesor investigador de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais y la ponencia de Graciela Esther Maglia Ferrari que es profesora del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros les queremos hacer un anuncio por situación relacionada con la difícil el difícil momento que atraviesa la educación superior en Colombia se presentan siempre actos que tenemos que entender y proteger relacionados con la posibilidad de comprender legítima la protesta y la Universidad del Valle se encuentra en este momento cerrada por la situación asumida a la protesta social que los estudiantes y los movimientos universitarios vindican y reivindican y que tenemos que entender porque hay muchos que van en el trancón y piensan voy a llegar tarde pero si no es por el movimiento universitario y por la protesta social la universidad pública en Colombia hace mucho tiempo no existiría entonces tenemos que entender lo que la situación nos dicta nos muestra y acompañar a los movimientos universitarios y acompañar al movimiento social en la protesta en pro de aquello que está asumido al derecho y que en muchas ocasiones nos tienen convencer que es prestacional por eso nos vamos a desplazar en la jornada de la tarde al Hotel San Fernando Real acá en el sur de Santiago de Cali en cercanías al Estadio Olímpico Pascual Guerrero desde ahí haremos la transmisión vía streaming y haremos el cierre y la clausura de esta versión número 10 del Seminar del Simposio Internacional Jorge Isaacs Muchísimas gracias por estar con nosotros ustedes y continuamos en la programación Gracias por ver el video Gracias por ver el video 1 2 1, 2, 3, 4, 5. Gracias por ver el video. 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 ¿ ¿Dónde? 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 hermoso y apasionado. En ese sentido, Manuel fue un intelectual lúcido, brillante, un clásico. Toda su obra obedece a eso. Fue un clásico en el sentido occidental, pero también desde la perspectiva de la afrodiáspora. Ese sería el primer núcleo duro que a mí me parece sumamente relevante y significativo en la figura de Manuel Zapata Olivella. Abarcar las disciplinas, los saberes, las prácticas discursivas, lo local y lo global. Yo le llamé un humanista en uno de los libros, pero un cosmopolita también, una especie de Sábato, que decía yo soy un mundianólogo, nada se me escapa. Un ser humano tenía que reflexionar sobre todos esos temas. Yo hago la ligación con Senghor, es porque Senghor tenía esa pretensión, Du Bois tenía esa pretensión, por eso Du Bois va a ir a África, 1963, muere el panafricanismo con él. Genial, esa ligación me interesa mucho. El segundo frente, que yo tocaría en Manuel de verlo como un gran pensador que se sale de lo afro, porque muchos lo quieren reducir a eso, al folclor. No, eso fue un hombre gigante en el pensamiento, en Colombia, en América Latina y a nivel de la afrodiáspora. Entonces, es la filosofía del muntú, la herencia africana. ¿Cuál es el África que le interesa a Manuel? Efectivamente que hay un África que es netamente colonial, es la que universaliza el catolicismo, es la que universaliza los cronistas, es la que universaliza las conquistas, los primeros viajantes y los viajeros que van al África y que se fortalece con esos científicos de la taxonomía, un depó, un gobinó y que se fortalece con filósofos como Hegel en las lecciones sobre filosofía y la historia y que se fortalece con Emanuel Kant, por ejemplo, cuando escribe la estética, dice que, uy, lo bello, lo afro no lo pueden pintar, por ejemplo, ¿vale? No consigo ese tipo. Hume también, el filósofo, habla cosas pésimas de los africanos, ¿no? Entonces, esos filósofos, esos científicos, esos líderes religiosos manejan una visión pésima, mortal, negativa, estereotipada de los africanos. Entonces, la antropología cultural, la verdadera historiografía, el África que le interesa a Manuel, es la de esa historia general de la África negra, de Kiservo, esos 18 volúmenes que hace la Cerval y la UNESCO y que empieza con la paleontología y termina en la política. Esa África antes de 1492 que nos escribieron, ¿no? No es el africano apresado, así maniateado, sino el africano que es libre, por favor, ¿vale? Entonces, esa perspectiva de la filosofía del muntú a través del cual el africano es un ser creador. Y eso se plasma porque en 1974, en Etiopía, el paleontólogo, los hermanos Lackey, yo tenía el libro aquí y quería hacer la cita, pero no puedo, ¿no? El libro se llama La rodilla de Lucy, por ejemplo. El discípulo de ellos era Ivo Scopes, ¿no? Y ellos hicieron el descubrimiento. Entonces, ¿qué le interesa a Manuel? El concepto de cientificidad. El hombre es africano. La escena de Adán y Eva partió en África. Esto suena como a ciencia ficción. No, pero es real. ¿Qué es lo que a Manuel le interesa? Es la visión antropológica de lo que es el hombre. ¿Qué concepto viene de aquí? La creatividad. Manuel es médico, es biólogo, ¿vale? Le interesa la ciencia, entonces parte de aquí. Entonces, esto es para transmutar el concepto de negros a secas, porque nos querían homogenizar a todos esos miles de lenguas, dialectos que estuvieron atrás de África subsahariana. Entonces, él precisa el concepto, es por eso, ¿no? Somos africanos, pertenecemos a la afrodiáspora, no somos negros a secos, no somos negros, no somos esclavos, por favor. Procedemos de generaciones, de imperios, de reinos que siempre le cantaron a la libertad. Entonces, esta conexión entre la paleontología y la antropología es clave en el pensamiento de Manuel Zapato Oliveira. Entonces, a partir de aquí es que re-dimensionamos el concepto Montú. Ah, ya tenemos el texto, ¿no? El de Yahais, el libro Las culturas de la multitud, tenemos el texto de Plas y Stemple. Entonces, todos estos textos son claves para Manuel. Y otro texto de Leopold Sedar Senghor, que habla sobre la filosofía africana, ¿no? Libertad y humanismo. Todos estos son los textos que van a ayudar a describir esa imagen distinta de Manuel, sus viajes, todo lo que le pasó en Goré. Esa anécdota de Goré, que Maguemati y otros tocaban, es que Manuel era escético de muchas cosas. Y yo le dije en su apartamento, cuando usted nunca había escrito poemas y escribió el primero de Changó, fue porque los dioses se metamorfosearon a través de usted y usaron su boca para poder hablar y darle ese mensaje a la población afro. Yo creo que fue eso. Y él se quedó sonriente y dije, a lo mejor fue eso. Yo nunca había escrito poemas, ¿no? Pedió la autorización del presidente Senghor para dormir allá en esa isla, ¿no? Entonces, él fue como una especie de escriba, un griot ese día, ¿no? Esa anécdota es fundamental. Luego Senghor vino a Colombia, ¿no? Estuvo en Cartagena, en San Basilio de Palenque. Ese libro hay que escribirlo, ¿no? Correspondencias entre Manuel y Senghor. Aquí el maestro Alfonso Martán tiene esa meta de escribir el libro entre Martán Góngora y Manuel Zapato Olivella. Carlos Velasco está haciendo el de Natanael Díaz y Manuel Zapata. Son los cruces, son las redes, ¿no? Hay que escribir el libro que se llama Fanon y Manuel Zapato Olivella. Hay que escribir el libro que se llama Dubuá y Manuel Zapato Olivella. Hay que hacer todos los libros. Manuel en Trinidad y Tobago. Manuel en Haití. Brasil en la presencia de Manuel Zapato Olivella. África en la presencia de Manuel. García Márquez y Zapato Olivella. Carpentier y Zapato Olivella. Todos estos son los vínculos. Espero que alguien haga una película de Manuel en su viaje por Centroamérica, ¿no? Una obra de teatro. Darío, yo no sé si Chango se pueda llevar al cine. ¿Vale? Para que contrastes un gran cineasta que pueda llevar a Chango al cine, ¿no? Entonces, este es el África. Y Manuel recrea del Muntú todas las concesiones creadores a partir del hombre. Es un nuevo sujeto de la afrodiáspora, ¿no? Entonces, es un nuevo discurso. Entonces, los escenarios de Occidente empiezan a desaparecer y le da incidencia a los africanos, ¿no? Aparece Timbutú, aparece la mitología africana, aparece las religiones, aparece la filosofía. Entonces, es un núcleo nuevo en la ontología, en la epistemología, una teoría del conocimiento, una teoría total del mundo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de Chango en la cual los ancestros tienen más incidencia que los hombres libres, ¿no? Por eso, ningún libre puede hacer nada sin la protección del ébano, que es el ancestro protector. Las balas que matan a mal con X, así termina Chango, vienen del futuro. ¿Qué está haciendo Manuel? Deconstruyendo la modernidad. Critica la modernidad y es una novela antimoderna por sus temas. Pero no está diciendo que la tradición es salvaje y bárbaro, está haciendo otra lectura. Si el profesor Miñolo se leyese, Chango, muchas de las cosas que dice en su libro Capital, que se llama Historias Locales de Cineo Globales, tendrían que reinterpretarlas. Segurísimo. Espero de que un autor tan famoso como él, como Miñolo, o como Dussel, o como Grossfogel, que en la Biblioteca Afrocolombiana le prologue el libro a Jorge García, genial eso, puede hacer esas interpretaciones. El profesor Luis dijo que él le había enviado uno de los textos de Chango a Henry Louis Gaines, que ayer Santiago estaba contando la anécdota. El famoso profesor de Harvard que la policía, se le quedaron las llaves y la quería sacar y lo querían detener, se lo llevaron. Increíble, por ejemplo, un intelectual de esos, quizás el más significativo y brillante que hay en la Universidad de Harvard, con Cornel West, que también enseña allí, en Princeton y Harvard, como los dos filósofos africanos más de la afrodiáspora, más significativos. Este es el África, este es el Muntú, esta es la herencia. Dicho eso, yo diría que el tercer frente más relevante en la obra de Manuel Zapata Olivella es el tema del mestizaje, que es Luis Carlos, ese sería hoy el tema de los estudios culturales y Manuel anticipa eso. Entonces, cuando las personas hablan, Manuel en la obra inédita, hoy en la tarde me gustaría hacerle muchas sugerencias a Darío, que va a continuar y es que está coordinando la obra completa de Manuel. Él, a lo que se le llama colonialismo o de colonialidad, él le llama alienaciones y desalienaciones. Y había que empezar con Marx en los manuscritos económicos de 1844, habría que pensar en Rogelio Velázquez, el concepto de carimba mental, por ejemplo, para poder precisar y ver Manuel cómo desarrolla eso, hasta llegar a César, hasta llegar a Fanon, a piel negra, a máscaras negras. Él dice, piel negra, a máscaras blancas, ¿no? Él dice, cuando yo usaba el concepto negro, yo no había leído a estos autores, y no había leído a Malcon X, ni había escuchado la música de Bob Marley, ¿no? Entonces, hay una génesis, ni había leído los discursos de Malcon X, ¿no? Entonces, todo esto es clave en la génesis de Manuel Zapato Olivella. Entonces, el concepto de identidad y diferencia, el concepto de multiculturalismo, Manuel es uno de los grandes pioneros, ¿vale? En esta categoría, el prólogo del libro que me tocó editar también, se llama Mestizaje y Política, en Zapato Olivella. ¿Cuál es el proyecto? Miren, ¿cuándo empieza esto? Esta discusión empieza con Bolívar y empieza en la Carta de Jamaica, un texto político muy bello. Me encanta el prólogo que hizo Jaime Jaramillo Uribe. Y empieza con el Congreso de Angostura, 1815. Bolívar se hace la pregunta, ¿qué somos? ¿Vale? Zapata lee ese texto. Pero Manuel Zapata leía Martí y lee nuestra América. Y ahí es la frase de él, ¿no? Ni el libro europeo ni el libro americano podrán darnos cuenta de lo que es América. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Está en África o está aquí en América? ¿Somos negros, afros, ¿vale? ¿O somos indígenas? ¿Somos europeos? Esos son los tres troncos fundamentales que en el pensamiento de Manuel, en su vida y en su obra, y como yo lo decía anteriormente, desde 1936 son claros. Pero esto tiene una discusión. Y uno llega a Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, Alberti, ellos odiaban la mezcla y querían la pureza de qué, raza, religión, cultura y de lengua. Y ellos decían Vasconcelo y Domingo Faustino Sarmiento. Es un debate intelectual y académico, está en la literatura y está en el pensamiento. ¿Quiénes resuelven esto de manera lúcida? Alguien como Leopoldo Sea, en México, resuelve esto de manera lúcida. Alguien como José Martí, en Cuba, lo resuelve lúcidamente. Pero alguien como Vasconcelo no puede resolver el tema. Mira Luis Carlos, que cuando él escribe La raza cósmica, 1925, y escribe Indología, 1926, él habla de una raza cósmica, pero ahí los afros y los indígenas no tienen espacio. Es un falso mestizaje. Hay un testovillo de Manuel, que le llamabas con celo el último... Esto salió en México, publicado. Yo tengo ese original. Esto era lo que estaba haciendo Lorenzo Prescó, publicar todas las cartas y los artículos de Manuel en esa época, en México. Y le llamabas con celo el último colonizador. En esa época, cuando está en México, en los años 40 más o menos, del 43 al 46, Manuel estuvo en México. Pero le hace una crítica ya a Vasconcelo, respeto a su idea de identidad, respeto a la idea de mentiras. Es un falso mestizaje. Entonces la gente cree que está hablando de diversidad, pero está defendiendo la pureza, porque creen la pureza de esa herencia española. Entonces, ¿quién está haciendo lo mismo en la Argentina? Sarmiento y Alberti, que fomentan la inmigración de los italianos, de los europeos, y que arrasaron con las culturas indígenas. Porque a ellos, ¿qué les interesaba? Pureza en la cultura, pero también en lo biológico. ¿Vale? Son esos dos frentes. Manuel resuelve esto de manera lúcida y creadora. Y claro, empieza en el hombre colombiano. 1970. Yo le decía ahora a Luis Carlos, cuando él terminó de hablar, y le dije, no, es que yo quería... Hay una conexión que no se ve. Esto continúa en las claves mágicas de América, por favor. 1989. Manuel completa eso con la rebelión de los genes, 1997. Termina en el 2002 con El árbol brujo de la libertad. Y lo cerramos con el libro que nosotros le titulamos así, ¿no? Africanidad, Indianidad y Multiculturalidad. Una síntesis creadora del aporte afro del indígena y el europeo a la constitución de eso que ustedes le llaman identidad y nación en el libro de Luis Carlos. Muy bello la categoría, ¿no? Un país y una nación que se quiso construir sin indígena y sin afro. Cuando esa diversidad es lo que constituye la riqueza de lo que es Colombia. Entonces, Manuel es un gran precursor de ese tema, de la diversidad, del mestizaje, del multiculturalismo. Entonces, clave. Lo pilló siendo, tenía 17 años, cuando Artel fue el jurado del premio allá en Cartagena de India. Entonces, eso en cuanto al tema de la identidad y la diversidad. ¿Vale? Entonces, uy, los discursos racistas que existieron en la constitución de Colombia como nación, como Estado. Muchísimo, ¿no? Líder político e intelectuales. Luis Carlos, en su libro de Inicia y Nación, los resalta. Allí están planteados, ¿no? José María Samper, Caro, Cuervo, Gómez, cantidad, ¿no? Hasta le hacen ustedes una frase en la Virgen de los Sicarios, ¿no? Darío, luego te muestro la cita exacta de lo que hice el autor del libro La Virgen de los Sicarios, Fernando Vallejo, sobre los afros. Es muy escandalosa, pero luego te la muestro, hablando mal de los afros, ¿no? Un intelectual de esa altura. En serio, se me olvidó textualmente, ¿no? Yo lo tengo allí subrayada en el libro. Entonces, eso en cuanto a la identidad y la diversidad. Manuel hace una síntesis creadora de esa categoría. Otro concepto, para que tengamos tiempo de poder discutir en el pensamiento de Manuel. Lleguemos al campo de la literatura. Y eso se ha discutido, ¿no? Si hay una literatura afro en el pensamiento de Manuel, Hay una novela en el pensamiento, le dediqué otro libro, ¿no? Darío, novela, sociedad y cultura. Tenemos el límite, ¿no? Nosotros coincidimos en muchos temas, pero los libros nuestros circulan muy pocos. Y hago 50 y 100 de este libro y no si alcanzamos, ¿no? Entonces, con lo de la biblioteca queremos hacer eso, ¿no? Mil ejemplares para que Santiago citia a José Antonio y viceversa, y él citia a Cassiane y él citia al otro primo Cassiane. Y hagamos la red. Tenemos que citarnos entre los afros. Ya hay muchos afros académicos e intelectuales. Eso también es ayudar a descolonizarse, uno. Y que los investigadores mestizos empiecen a hacer ese giro. Eso ya la historia lo está reclamando. Entonces, aquí, solo una... Me hacen una recomendación. Como el material se va a utilizar más adelante para emisiones en Telepacífico, me hacen la recomendación de terminemos aquí vía streaming y seguimos en el auditorio por fuera del streaming. ¿Te parece? Para que el material se pueda utilizar en formatos de media hora a través del canal regional Telepacífico. ¿Estás de acuerdo? Entonces, despedimos este fragmento. Muchísimas gracias por estar con nosotros vía streaming. Nosotros hemos disfrutado la programación del décimo simposio Isaacs y vamos a continuar aquí con la gente en el auditorio. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas y en los distintos lugares. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? 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 ¿Sí?